Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos También un agradecimiento a las donaciones por Superchats en los directos de Fernando Quirós Y Donovan y Swan García Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy Además de tu comentario y tu like Puedes ver uno que otro comercial completo y dar clic en la publicidad O de otra manera también te dejaré mi enlace de Paypal por si quieres hacer una donación por ese medio Cualquier apoyo es muy bien recibido Y tu nombre aparecerá en los siguientes videos que se vayan publicando Recuerda que también hacerte miembro del canal va desde 20 pesitos Espero que disfruten la siguiente narración La boda fue el estilo rural La gente del pueblo salió a la calle para presenciar el paso del cortejo nupcial Que recorrió a pie el trayecto que separaba la iglesia de la casa de la novia Arrojando almendras garapiñadas al público Luego, con las almendras que quedaran se harían montañitas sobre el lecho nupcial Algo puramente simbólico Pues los recién casados pasarían su primera noche en la villa en las afueras de Corleone Finalmente, se celebró la fiesta Que duró hasta la medianoche Los novios sin embargo se marcharon bastante antes En el Alfa Romeo Michael quedó sorprendido al ver que la madre de Apolonia a instancias estas se disponía a acompañarles a la villa de Corleone El padre le explicó a la muchacha que era virgen Y por lo tanto, estaba un poco asustada A la mañana siguiente necesitaría a alguien con quien hablar Alguien que le aconsejara si las cosas no iban tan bien como era de esperar La noche de bodas podía ser muy difícil para una muchacha sin experiencia Michael vio a Apolonia Que le dirigía una mirada de súplica Sonrió a la que era ya su esposa Y asintió Así pues, los recién casados se pusieron en marcha en dirección a Corleone Con la suegra en el asiento posterior Sin embargo Al llegar, la señora Vitelli dio a su hija un beso La abrazó y desapareció entre la escena Dejando que los recién casados entraran solos en el enorme dormitorio Que habían destinado para ellos Apolonia llevaba todavía el vestido y el velo nupciales Los queridos ya habían subido el baúl y la maleta Sobre una mesita había una botella de vino y una bandeja con pasteles La muchacha se quedó quieta en el centro de la habitación Esperando a que Michael diera el primer paso Pero Michael ¿Ahora estaba a solas con ella? ¿Ahora que legalmente era suya? ¿Ahora que nada le impedía disfrutar de aquel cuerpo con el que había soñado todas las noches? No sabía qué hacer La observó Dejar el velo sobre una silla Y colocar con cuidado la corona nupcial encima de una de las mesitas Cubierta de los frascos de perfumes y cremas que él había comprado en Palermo Michael Apagó las luces pensando que la muchacha prefería Que la oscuridad ocultara su cuerpo mientras se desvestía Pero la luna siciliana que entraba por las ventanas Daba una relativa claridad al dormitorio De modo que también cerró las ventanas Aunque no del todo Pues hacía mucho calor La muchacha seguía de pie junto a la mesa de centro Por lo que Michael salió de la habitación y bajó el cuarto de baño Luego tomó un vaso de vino con el Dr. Tassi y Don Tomasino en el jardín Mientras las mujeres se preparaban para acostarse Esperaba que a su regreso Apolonia estuviera metida en la cama Le extrañaba que la madre no se hubiese quejado O quedado para ayudarla a desvestirse Tal vez lo que Apolonia deseaba era que la ayuda partiese de él Pero Michael estaba seguro de que era una muchacha demasiado tímida e inocente Para que se le ocurriese siquiera algo así Al regresar al dormitorio Michael se sorprendió al encontrarlo completamente a oscuras Las ventanas estaban cerradas del todo Atientas Se acercó a la cama y notó el cuerpo de Apolonia debajo de las sábanas Se desvistió y se metió en el lecho Alargó una mano y tocó una piel desnuda y sedosa Era evidente que Apolonia no se había puesto el camisón Lo cual le encantó a Michael Lentamente, con sumo cuidado, puso una mano en el hombro de ella Para que se volviera hacia él Ella giró sobre sí misma muy despacio Y los dedos de él rozaron un seno suave Pleno Michael la tomó entonces con fuerza entre sus brazos Mientras le dio un profundo y apasionado beso en la boca La carne y el sedoso cabello de Apolonia Que mostraba un súbito entusiasmo Lo envolvieron en un frenesí tan erótico como virginal Cuando Michael la penetró Ella soltó un grito ahogado Permaneció quieta por un instante Y a continuación empujó la pelvis contra él Y le rodeó la cintura con las piernas Cuando amos alcanzaron el orgasmo Estaban unidos con tanta fuerza y fiereza Que presionaban el uno contra el otro con tanta violencia Que al separarse sintieron un temblor semejante A los espasmos que anteceden a la muerte En el curso de las noches y semanas que siguieron Michael Corleone comprendió el motivo por el cual Los pueblos socialmente primitivos concedían una importancia enorme En la virginidad Fue un periodo de sensualidad y sentimientos de poder masculino Que nunca antes había experimentado En aquellos primeros días Apolonia se convirtió casi en su esclava Existiendo confianza y amor La conversión de una muchacha virgen en mujer Es algo tan delicioso como una fruta En su punto exacto de madurez Ella por su parte Hizo que se desvaneciese un poco La atmósfera excesivamente masculina Que se respiraba en la villa Había despedido a su madre al día siguiente de la boda La mesa de la casa que ella presidía Tenía un evento en canto Don Tomasino cenaba con la pareja todas las noches Y el doctor Taz en el jardín contaba una y otra vez Sus viejas historias Mientras bebían unos vasos de buen vino Las veladas pues eran plácidas y agradables Luego en su dormitorio Los recién casados pasaban horas haciendo el amor Michael no se cansaba de la escultura Al cuerpo de Apolonia Ni de su cutis color miel Ni de sus grandes y bellos ojos negros Unos ojos que la pasión embellecía aún más Su carne perfumada tenía para Michael Un enorme poder afrodisiaco Y su pasión virginal prolongaba el anhelo De la primera vez Por lo que en ocasiones Cuando llegaba la aurora Los sorprendía exhaustos Y todavía despiertos Otras veces y a pesar del cansancio Michael no podía conciliar el sueño Entonces se sentaba junto a la ventana Y contemplaba durante largo rato El dormido y desnudo cuerpo de su esposa Su rostro Más encantador si cabe cuando dormía Era perfecto Tanto que Michael Solo había visto rostros parecidos En los libros de arte Era un rostro de Madonna Virginal y sensual al mismo tiempo Durante la primera semana de su matrimonio Michael y Apolonia salieron cada día A merendar al campo Y a pasear en el Alfa Romeo Pero un día Don Tomasino le dijo a Michael Que el matrimonio había hecho Que su presencia y identidad Fueran conocidos en todos En aquellos Parte De que formaba Sicilia Por lo que sería preciso Tomar precauciones Contra los enemigos De la familia Corleone Capaces de penetrar Incluso en aquel refugio Don Tomasino Puso guardias alrededor Alrededor de la villa Y encargó a Calo Y a Fabrizio Que protegieran los muros De la finca Michael y su esposa Debieron conformarse A partir de aquel momento Con permanecer Dentro de los límites De esta Por aquellos días Además Don Tomasino Dejó de ser El hombre alegre Que hasta entonces Había sido Para mostrarse preocupado Según dijo El doctor Taza Por una serie De problemas Provocados Con el nuevo jefe De la mafia De Palermo Una noche En el jardín Una vieja sirvienta De la casa Trajo a Michael Un plato de olivas Y preguntó Es cierto Que todos dicen Bueno ¿Qué es usted Hijo de Don Corleone De Nueva York? Michael advirtió Que Don Tomasino Hacía una mueca De disgusto Sin embargo A la vieja criada Parecía importarle tanto Conocer la verdadera Identidad de Michael Que respondió Que sí Que era cierto Lo que todos decían ¿Conoce usted A mi padre? Le preguntó A la anciana La mujer Se llamaba Filomena Tenía la cara Tan arrugada Y morena Como un nogal Y los pocos dientes Que le quedaban Amarillentos Por primera vez Desde que Michael Estaba en la villa La mujer sonrió El padrino Me salvó la vida Por no hablar De mis sesos Apuntó Filomena Era evidente Que quería añadir Algo más Por lo que Michael Le dirigió Una amistosa sonrisa Para darle ánimos Con voz templorosa La vieja criada Inquirió ¿Es cierto Que Luca Brassi Ha muerto? Michael la sintió Y quedó sorprendido Al observar Que la mujer Soltaba un suspiro De alivio Y hacía la señal De la cruz Al decir Dios me perdone Pero ojalá Esté en lo más profundo Del infierno Michael sintió Que aquellas palabras Despertaban su antigua Curiosidad Respecto a Brassi De pronto intuyó Que aquella mujer Conocía la historia Que Heigen y Sonny Nunca habían querido Contarle Así pues Le sirvió al anciano Un vaso de vino Y le invitó A tomar asiento Háblame de mi padre Y de Luca Brassi Le pidió ¿Cómo se hicieron amigos? ¿Y por qué Luca Brassi Era tan leal a mi padre? No tema Puedo hablar Con toda tranquilidad Los negros ojos De Filomena Buscaron los de Todo un tomasino Quien con un leve gesto Dio su permiso Filomena pues Procedió a contar Su historia Treinta años antes Filomena había sido Comadrón en la ciudad De Nova York Prestaba sus servicios Exclusivamente A la colonia italiana Y como las mujeres Estaban siempre embarazadas Prósperó Cuando los médicos Trataban de interferir En algún parto difícil Filomena les cantaba A las cuarenta Por aquel entonces Su marido Era propietario De una próspera Tienda de comestibles Hacía años Que había muerto Y ella rezaba Por él todas las noches A pesar de que Siempre había sido Un jugador Y nunca se había Preocupado de ahorrar Para el día de mañana Una maldita noche Treinta años antes Cuando todas las personas Honradas dormían Llamaron a la puerta De Filomena Ella no se asustó Naturalmente Pues era la hora Que muchos niños Escogían para venir al mundo Por lo tanto Se vistió Y abrió la puerta En el rellano Estaba Luca Brassi Cuya fama Era ya entonces Siniestra También se sabía Que permanecía soltero Al ver que se trataba De él Filomena se asustó Pensó que pretendía Causar algún daño A su marido Debido a tal vez Que éste Se había negado A hacerle algún Pequeño favor Pero no se trataba De nada de eso Brassi le dijo A Filomena Que en una casa Situada a cierta distancia Había una mujer Que estaba a punto De dar a luz Y que por lo tanto Debería acompañarlo Filomena sintió De inmediato Que algo no encajaba Aquella noche La cara de Brassi De ordinario tan brutal Parecía la de un hombre Pacífico Para librarse de él Filomena le dijo Que sólo atendía Variantutas Cuya historia Conocía Pero Brassi le mostró Un fajo de billetes Y en tono rudo Le ordenó Que hiciera lo que le pedía Naturalmente Ella no se atrevió A negarse En la calle Los aguardaba Un fort Su conductor Tenía un aspecto Tan amenazador Como el de Brassi En menos de 30 minutos Llegaron a una casita De madera En Lock Island Poco después De pasar el puente Evidentemente Allí vivían Luca Brassi Y sus compinches Pues en la cocina Filomena Vio a algunos hombres Que bebían Y jugaban a las cartas Brassi condujo A la comadrona Hasta un dormitorio En el piso de arriba En la cama Había una muchacha Joven con aspecto De irlandesa Muy maquillada Y con el pelo De color rojo Tenía el vientre Muy hinchado Cuando vio a Brassi La muchacha Volvió a la cabeza Aterrorizada Ante el lodo diabólico Que se reflejaba En el rostro de este Al recordarlo Filomena Volvió a santiguarse Para no alargar Demasiado el relato Diremos que Brassi Salió de la habitación Y que fueron Dos de sus hombres Quienes ayudaron A la comadrona Después de nacer La niña La madre exhausta Se sumió en un profundo sueño Llamaron a Brassi Filomena Que había envuelto A la recién nacida En una fina toalla Alargó el bulto Y a Luca Se refirió Y dijo Si usted es el padre Hágase cargo Mi trabajo Ha terminado Brassi la miró Con aire malvado Y repuso Si soy el padre Pero no quiero Que viva nadie De esa raza Llévela al sótano Y arrójela A la alcaldera Por un instante Filomena Pensó que no había Oído bien Le extrañaba El tono Con que había Pronunciado La palabra Raza Se debía Que la chica No era italiana O quizá Porque se trataba De una prostituta O acaso Brassi había pretendido Decir que no quería Que viviera Nadie De su propia Raza Era imposible Debía Debía de haber Hablado Hablado en broma Filomena Asperamente Replicó Es su hija Usted haga Lo que quiera Con ella Y trató De entregarle Nuevamente A la niña En aquel momento La madre Despertó Y al ver Que Luca Brassi Arrojaba Violentamente La recién nacida Contra el pecho De Filomena Con voz débil Musito Lo siento Luca Lo siento Rápidamente Brassi Se volvió Hacia ella Fue terrible Realmente terrible Parecían dos animales salvajes No eran humanos El odio Que se profesaban Estalló Con furiosa Violencia En aquellos momentos Nada existía Para ellos Ni siquiera La niña Que acababa De llegar Al mundo Y sin embargo Era evidente Que entre ellos Existía una extraña pasión Pero nada bueno Podía esperarse De una pasión Como aquella Estaba condenada Luego Luca Brassi Miró a Filomena Y masculló Obedezca Le voy a pagar Una fortuna Filomena Quedó muda Del terror Sacudiendo La cabeza Y tras un gran esfuerzo Murmuró Hágalo usted Es el padre Brassi No respondió En su mano Apareció un cuchillo Que acercó A la garganta De Filomena Voy a cortarle La cabeza Rugió La comadrona Sufrió entonces Un fuerte colapso Y casi sin darse cuenta Se encontró De pronto En el sótano Con Luca Seguía sosteniendo A la niña Que había permanecido Completamente silenciosa De haber llorado Pensaba Filomena Tal vez aquel monstruo Habría sentido Lástima de ella Uno de los hombres Debía de haber abierto La puerta de la caldera Pues se veía el fuego Brassi volvía a sacar El cuchillo Y a Filomena No le cupo duda alguna De que lo utilizaría A un lado Tenía las llamas Al otro Los ojos de Brassi Y unos pequeños Ojos bestiales Propios de un loco Sintió que el hombre La empujaba Como si pretendiera Arrojarla también A ella a la caldera Y Al llegar a este punto Filomena cayó Juntó las manos Sobre su regazo Y miró fijamente A Michael Este que comprendió Que quería seguir hablando Preguntó ¿Lo hizo? Filomena Asintió Y solo después De beber un buen Sorbo de vino Desantiguarse Y de musitar Una plegaria Pudo continuar Su relato Brassi le dio Un fajo de billetes Y la condujo Hasta su casa Ella sabía Que si decía Una sola palabra Del asunto Alguien Él la mataría Dos días después Enteró De que Brassi Había asesinado A la muchacha irlandesa La madre de su hija Y la policía Lo había arrestado Filomena Presa del pánico Fue a ver al padrino Y le contó la historia Don Corleone Le ordenó Que no dijera nada Que él se ocuparía De arreglarlo todo Por aquel entonces Brassi no trabajaba Para él Antes de que el padrino Pudiera ocuparse Del asunto Luca Brassi Trató de suicidarse En su celda Cortándose la garganta Con un trozo de vidrio Lo trasladaron A la enfermería De la prisión Y mientras se recuperaba Don Corleone Lo arregló todo La policía Se encontró sin pruebas Que llevar a los tribunales Y Luca Brassi Fue puesto en libertad Aunque Don Corleone Le aseguró a Filomena Que nada tenía que temer A Brassi Como tampoco De la policía Ella sentía remordimientos Sus nervios Estaban destrozados Y no se veía Con fuerzas Para seguir ejerciendo Su profesión Finalmente Consiguió persuadir A su marido De que vendiera la tienda Y regresaran a Italia Él Que era un buen hombre Estaba al corriente De todo Y supo comprender Pero era un hombre débil Y en Italia Perdió el poco dinero Que habían ahorrado En América Cuando murió Ella no tuvo más remedio Que colocarse de sirvienda Filomena terminó De contar su historia Se sirvió otro vaso De vino Y añadió Dirigidos a Michael Bendigo el nombre De su padre Siempre que se lo pedía Me enviaba dinero Y me salvó De Brassi Dígale que rezo Por él todas las noches Y que no debe temer A la muerte Cuando la mujer Se hubo marchado Michael preguntó A Don Tomasino Es todo verdad Lo que me contó El capo mafia Sintió con la cabeza Y Michael pensó Que no era extraño Que nadie hubiera querido Contarle aquella historia antes A la mañana siguiente Michael sintió deseos De hablar con Don Tomasino De lo que Filomena Le había contado Pero le dijeron Que había tenido Que marcharse urgentemente A Palermo Cuando regresó Por la noche Se llevó A parte de Michael Habían llegado Noticias de América Explicó Noticias malas Muy malas Santino Corleone Había sido asesinado Los primeros rayos Del sol siciliano Penetraron En el dormitorio De Michael Este despertó Y al sentir Al cuerpo de Apolonia Junto al suyo Comenzó a hacerle El amor Cuando hubieron terminado Michael Como siempre Se sintió maravillado Por la belleza Y la pasión De su esposa Apolonia Abandonó la habitación Y bajó Al cuarto de baño Michael todavía desnudo Y con los suaves rayos Del sol acariciando Su cuerpo Encendió un cigarrillo Que fumó tendido En el lecho Era la última mañana Que pasarían en la casa Don Tomasino Lo había dispuesto Todo para que se Trasladaran a otra localidad En la costa Meridinal de Sicilia Apolonia Que estaba en el primer Mes de embarazo Quería ir a pasar Unas semanas Con su familia Por lo que se reuniría Con él más tarde La noche anterior Don Tomasino Se había reunido Con Michael En el jardín Después de que Apolonia Se hubiera acostado El don se había mostrado Muy preocupado Y admitió Que la seguridad Del hijo menor Del padrino Le quitaba el sueño Tu casamiento Ha traído la atención De todo el mundo Sobre ti Dijo Don Tomasino Y me extraña Que tu padre No haya ordenado Que te traslademos A otro lugar En lo que A mí se refiere Bastantes preocupaciones Tengo con los jóvenes Radicales de Palermo Les he ofrecido Algunos arreglos Sumamente ventajosos Para ellos Pero es mucho más De lo que se merecen Pero esos cerdos Lo quieren todo No logro comprender Su actitud Han intentado Asesinarme Pero no soy presa fácil Todavía sigo Siendo demasiado fuerte Es curioso Pero todos los jóvenes Por inteligentes que sean Tienen el mismo defecto ¿Sabes? Lo quieren todo Luego Don Tomasino Le dijo a Michael Que Fabrizio y Calo Lo acompañarían Como guardaespaldas En el Alfa Romeo Se despedieron Antes de acostarse Ya que en la mañana siguiente El don debía marcharse Muy temprano Para resolver Algunos asuntos En Palermo Michael recibió Órdenes De no poner Al corriente De su traslado Al doctor Taza Ya que éste Tenía pensado Pasar la noche En Palermo Y podía irse De la lengua Michael había advertido A Don Tomasino Que tenía problemas Por la cantidad De hombres armados Que habían visto Patrullar Alrededor de la villa Además En el interior De la casa Habían aparecido Algunos fieles pastores Con sus lupares A punto El mismo Don Tomasino Iba siempre armado Y un guardaespaldas Le seguía constantemente El sol calentaba Con fuerza Michael apagó La colilla De cigarrillo Se puso unos pantalones Y una camisa Y se caló una gorra Como la que llevaba La mayoría De los sicilianos Todavía descalzo Miró por la ventana Y vio a Fabrizio Sentado en una De las sillas del jardín Estaba peinándose Y su lupara Descansaba Descuidadamente Encima de la mesa Del jardín Michael silbó Y Fabrizio Dirigió la vista Hacia la ventana Pero para el auto Le indicó Michael Saldré Dentro de unos Cinco minutos ¿Dónde está Calo? Fabrizio Se levantó Llevaba la camisa Desabrochada Dejando al descubierto Las líneas azules Y rojas Del tatuaje Que le cubrían El pecho Calo está en la cocina Tomándose una taza De café Respondió ¿Irá su esposa Con usted? Michael lo miró Malhumorado Le parecía que Fabrizio Llevaba unas semanas Mirando demasiado A Polonia Claro que jamás Atrevería a ser La más leve insinuación A la esposa De un amigo Del don Semejante cosa Era en Sicilia El camino más seguro Si el cementerio No Respondió Michael Fríamente Primero irá a pasar Unos días Con su familia Se reunirá Con nosotros Más tarde Fabrizio Se dirigió Rápidamente Al lugar Que servía De garage Para el Alfa Romeo Michael Fue a lavarse A Polonia Se había salido Del cuarto de baño Y debía de estar En la cocina Preparando el desayuno Sin duda Querría Compensar el remordimiento Que sentía Por el hecho De desear ver Una vez más A su familia Antes de viajar Hacia el otro extremo De Sicilia Para reencontrarse Con Michael Don Tomasino Se encargaría De trasladarla Hasta allí Terminado su aseo Michael se dirigió A la cocina Donde Filomena Le dio una taza De café Y con timidez Se despidió De él Cuando vea A mi padre Le hablaré De usted Le prometió Michael En ese momento Calo entró A la cocina El auto está preparado Anunció ¿Quiere que me ocupe De su equipaje? No, gracias Respondió Michael Lo llevaré yo ¿Dónde está Polonia? Calo esbozó Algo parecido A una sonrisa Está sentado En el asiento Del conductor Muriéndose de ganas De apretar el acelerador Se convertiría En una verdadera americana Antes incluso De llegar a América Comentó Nunca se había oído Decir que una campesina Siciliana Se hubiera puesto Al volante De un automóvil Pero a veces Michael permitía A su esposa Conducir el Alfa Romeo Siempre dentro De los muros De la villa Naturalmente En tales ocasiones Él se sentaba A su lado Para evitar Las posibles Consecuencias De los errores Que cometía Como pisar el acelerador En lugar del freno Por ejemplo Ve a buscar a Fabrizio Y espérame en el auto Indicó Michael A Calo Subió nuevamente Al dormitorio A buscar el equipaje Ya preparado Antes de coger Las maletas Miró por la ventana Y vio que el auto No estaba estacionado Delante de la puerta De la cocina Sino de los escalones Que conducían Al Porsche En el interior Del automóvil Apolonia simulaba Conducir Mientras Calo Colocaba las bolsas De la comida En el asiento Trasero Michael sonrió Pero enseguida Hizo una mueca De disgusto Al observar Que un poco Más lejos Fabrizio Iba de lado Para otro Sin hacer nada Y sin motivo Aparente ¿Qué diablos Ocurría? Notó que el guardaespaldas Miraba hacia atrás Una y otra vez Y le pareció Que lo hacía De modo furtivo Tendría que tomar Medidas Con respecto a él Pensó Luego Comenzó a bajar Por la escalera Y decidió Pasar por la cocina Para dar un último Adiós a Filomena ¿El doctor Taza Todavía está durmiendo? Preguntó A la anciana criada Los gallos viejos No pueden saludar Al sol Dijo Filomena En torno a su carrón El doctor Se fue a Palermo Anoche Michael se echó A reír Abrió la puerta De la cocina Y aspiró El perfume De los limoneros Vio a Apolonia Hacerle señas De que no se moviera Y comprendió Que quería llevar El coche Hasta el lugar Donde él se hallaba Junto al automóvil Con la lupara En la mano Calo sonreía De Fabrizio Ni rastro En ese instante Michael no había Comprendido todo No No Apolonia Gritó Dirigiéndose a su esposa Pero su grito Quedó ahogado Por una tremenda Explosión Producida al hacer Girar a Apolonia La llave del encendido La puerta de la cocina Quedó hecha astillas Y la onda expansiva Envió a Michael A tres metros De distancia Algunas piedras Que cayeron Del techo De la villa Lo hicieron En el hombro Mientras que otra Cuando ya estaba En el suelo Le dio en la cabeza Antes de perder El conocimiento Vio que del Alfa Romeo Solo quedaban Las cuatro ruedas Y los dos ejes Cuando recobró El sentido Michael se encontró En una habitación oscura Oía voces Pero eran tan débiles Que no llegaban A entender Qué decían Instintivamente Simuló Estar todavía inconsciente Pero las voces Cesaron Alguien que estaba Junto a la cama Dijo Bien Ya ha vuelto en sí La luz de una lámpara Hirió las pupilas De Michael Que entonces Se dio cuenta De quién había hablado Que era el Dr. Taza Permíteme explicarme Y examinarte Es cuestión de un minuto Luego volveremos A apagar la luz Explicó Taza Mientras con una pequeña linterna Le estudiaba los ojos Te pondrás bien muy pronto Añadió Y volviéndose hacia alguien A quien Michael No podía ver Dijo Ya puedo hablar con él Los médicos Habían dirigido A Don Tomasino Que estaba sentado En una silla Cerca del lecho Ahora Michael Lo vio claramente El don le decía Michael Michael ¿Puedo hablar contigo? ¿O prefieres descansar? Michael Hizo una demanda Que de que hablara ¿Fue Fabrizio El que sacó El auto del garage? Preguntó Don Tomasino Michael Aún sin saberlo Sonrió Era una sonrisa fría Y con ella Quiso decir que sí Que había sido Fabrizio Don Tomasino Añadió Fabrizio ha desaparecido Escucha Michael Has estado inconsciente Durante casi una semana ¿Comprendes? Todos piensan Que has muerto Ahora pues Es cuando más seguro estás Ya no se preocuparán De ti Informé de inmediato A tu padre Y acabó De recibir Sus instrucciones No tardarás En regresar a América Entretanto Descansarás aquí Estás en plena montaña En una granja De mi propiedad Los de Palermo Han hecho las pases Conmigo Ahora que suponen Que has muerto Lo que demuestra Que era a ti A quien perseguían Querían acabar contigo Pero haciendo creer Que a todo el mundo Que la presa era yo He estado Pensando que debías Estar informado De la situación En cuanto a los demás Déjalo de mi cuenta Tú limítate A permanecer tranquilo Y recupérate De pronto Michael lo recordó todo Sabía que su esposa Había muerto Al igual que Calo Pensó en la vieja criada No podía acordarse De si había salido De La cocina Cuando todo comenzó ¿Y Filomena? Murmuró No le pasó nada Respondió Don Tomasino Solo le sangró un poco La nariz Debido a la explosión No te preocupes por ella Diga a sus pastores Que me entreguen A Fabrizio El que lo haga Será dueño De las mejores tierras De Sicilia Indicó Michael Don Tomasino Y el doctor Taza Soltaron un suspiro De alivio El primero cogió Un vaso Que estaba sobre Una mesilla de noche Y bebió un trago El licor Debía de ser más fuerte Pues Don Tomasino Sacudió la cabeza Y se estremeció El doctor Taza En tono de resignación Dijo a Michael Eres viudo muchacho Y eso es raro En Sicilia Tal vez había pensado Que el honor Que suponía ser Uno de los pocos viudos En la isla Le serviría de consuelo Con un movimiento De la mano Michael indicó A Don Tomasino Que se acercara El don se sentó En la cama Y aproximó El oído A la boca de Michael Diga a mi padre Que quiero regresar A casa Y dígale también Que quiero ser su hijo Pero deberían pasar Otro mes Antes de que Michael Se recobrara De sus heridas Y otros dos Antes de que todos Los papeles Estuvieran listos Solo entonces Fue en avión De Palermo A Roma Y de Roma Nueva York Habían pasado Tres meses Y seguía Sin saberse Nada De Fabrizio Tras graduarse Kay Aram Se empleó Como maestra En una escuela De su ciudad natal New Hampshire Durante los seis meses Que siguieron A la desaparición De Michael Telefonió Cada semana A la señora Corleone Preguntándole por él La anciana Siempre le decía Lo mismo Eres una buena chica Pero debes olvidarte De Mikey Y buscar un marido Que te convenga Las palabras De la señora Corleone No ofendían A la muchacha Quien comprendía Que lo decía Por su bien Cierto día Terminando Un primer semestre Escolar Kay decidió Ir a Nueva York Para comprar Algo de ropa Y ver algunas De sus antiguas Compañeras De estudios También pensó Que tal vez Le convendría Buscar un empleo Allí Hacía mucho tiempo Que no visitaba La gran ciudad Durante casi dos años Había vivido Como una solterona Leyendo y enseñando Sin salir con muchachos Ni con amigas Incluso había dejado De telefonear A Long Beach Sabía que tenía Que cambiar De modo de vida Pues se sentía Cada vez más irritable Y desgraciada Siempre había creído Que Michael Le escribiría O que al menos Le haría saber De él Pero no lo había hecho Y eso hacía Que se sintiera Profundamente humillada No comprendía Por qué Michael Desconfiaba de ella A la mañana siguiente Kay tomó el tren Y a media tarde Se encontraba ya En un hotel De Nueva York Pero todas sus amigas Estaban trabajando Tendría que llamarlas Por la noche Por otra parte No tenía ganas De ir de compras Pues el largo viaje En tren La había fatigado Sola en la habitación Del motel Pensó en las veces Que ella y Michael Habían hecho el amor Y el recuerdo La llenó de tristeza Entonces se le ocurrió Telefonear a la madre De Michael Contestó una ruda Voz masculina Cuyo acento Era típicamente New Yorkina Kay pidió Por la señora Corleone Y al cabo De unos minutos De silencio Oyó la inconfundible Voz de la madre De Michael Que preguntaba A quién le hablaba La muchacha Se sintió un poco Turbada Al responder Soy Kay Adams Señora Corleone ¿Se acuerda de mí? Desde luego Que me acuerdo ¿Por qué dejaste De telefonearme? ¿Acaso Te he cansado? No, no Es que no he tenido Bueno No he tenido tiempo Ha habido mucho trabajo A Kay le sorprendió El que la anciana Le hubiese disgustado Que dejara de llamarla ¿Has sabido Algo de Michael? ¿Está bien? Tras unos segundos De silencio La señora Corleone Con voz firme Contestó Mikey está en casa ¿No te he llamado? ¿No se han visto? Kay sintió Un vacío En el estómago Y con voz temblorosa Y lágrimas En los ojos Preguntó ¿Cuándo llegó? Hace seis meses Se sentía avergonzada Por el hecho De que la madre De Michael Supiera que éste La había tratado De modo tan descortés Luego notó Que la cólera Se apoderaba De ella Cólera contra Michael Contra su madre Contra todos Aquellos italianos Incapaces de mantener Una amistad Aun cuando el amor Hubiera desaparecido ¿Es que Michael ¿Es que Michael No había pensado Que ella sufriría Por él? ¿Es que ignoraba Que en la vida De una mujer No todo se reducía A ser el amor? ¿Es que la había tomado Por una de esas Chicas italianas Que se suicidaban Cuando el hombre Que la había seducido Se negaba a casarse Se negaba a casarse Con ellas Muchas gracias Señora Corleone Me alegro De que Michael Haya regresado Y de que esté bien No volveré A telefonearse Lo prometo La voz de la señora Corleone Llegó impaciente A través del hilo Como si no hubiera oído Nada de lo que Kay había dicho Sé que quieres Ver a Mikey Y quiero que vengas Enseguida Le darás Una agradable sorpresa Toma un taxi Y cuando llegues Dí al hombre Que está en la puerta Que pague la carrera Dile al conductor Que le pagarás Al doble De lo que marca El taxímetro O de lo contrario No querrá venir A Long Beach Pero no le pagues De eso se ocupará El hombre Que estará En la puerta No voy a ir Señora Corleone Si Michael Deseara verme Me habría telefoneado Es evidente Que no quiere Reanudar nuestra relación Con esbereza La madre de Michael Replicó Eres muy simpática Y tienes las piernas Muy bonitas Pero la inteligencia No te sobra No vendrás a verlo A él Sino a mí Soy yo La que quiere Hablar contigo Venga inmediato Y no pagues El taxi Te estaré Esperando La señora Corleone Colgó el auricular Que podría haber Vuelto a llamar Para decir que no iría Pero sabía que tenía Que ver a Michael Y hablar con él Si se hallaba En su casa Significaba que Ya no corría peligro Saltó Saltó de la cama Y comenzó a arreglarse Se maquilló Y vistió Con sumo cuidado Procurando que todo Fuera perfecto Pero cuando se sumó Cuando se sumó A los cuidados Que disponía a partir Se miró en el espejo ¿Era más atractiva Que antes? O tal vez menos Sus curvas Eran más pronunciadas Sus labios más llenos Y sus senos Habían aumentado De tamaño Pensó que Que gustaba A los italianos Aun cuando Michael Podría decirle Que le gustaba Que ella fuera delgada Sin embargo Ya nada de eso importaba Estaba claro Que Michael Ya no quería saber Nada de ella Su silencio Lo demostraba El taxista Se negó a conducirla A Long Beach Hasta que sonrió Kay le dijo Que le pagaría El doble De lo que marcaba El contador El trayecto Duró casi una hora Y al llegar La muchacha Comprobó Que la finca Había cambiado Desde la última vez Que estuvo allí La rodeaba una valla Y una gran puerta De hierro Cerraba la entrada Un hombre vestido Con patalones holgados Camisa de color rojo Y chaqueta blanca Abrió la puerta Acercó la cabeza A la ventanilla Del taxi Para leer Lo que marcaba El taxímetro Y dio unos billetes Al conductor Cuando vio Que este No se quejaba De la cantidad De recibida Bajó del auto Y se encaminó Hacia la casa principal Para sorpresa De Kay Quien abrió la puerta Fue la señora Corleone Que la abrazó Cariñosamente Luego Con expresión crítica La miró de arriba Abajo Y sentenció Es una chica hermosa Mis hijos Son unos estúpidos Seguidamente Condujo aquella A la cocina Sobre la mesa Que había una bandeja Llena de comida Y en el hornillo Una cafetera Michael no tardará En llegar Dijo la anciana Se llevará Una gran sorpresa Se sentaron La una Al lado De la otra Y la anciana Insistió En que comiera algo Mientras procedía A interrogarla Se mostró Complecida Al enterarse De que era maestra Había viajado A Nueva York Para ver a sus amigas Y tenía 24 años A cada respuesta De Kay La señora Corleone Sentía con la cabeza Como si todo concordara Con lo que ella Había imaginado La muchacha Estaba tan nerviosa A que se limitaba A contestar Escuetantemente Las preguntas Que la madre De Michael Le formulaba A través de la ventana De la cocina Kay vio a un auto Que detenía Enfrente de la casa De él se Aparecieron Tres hombres Uno de los cuales Era Michael Que se puso a hablar Con uno de sus acompañantes De pronto Kay observó Que tenía El lado izquierdo De la cara Desfigurado Curiosamente Pensó Que seguía siendo Igual de atractivo Que antes Pero no pudo Contener las lágrimas Le vio sacar Un pañuelo Del bolsillo Y sonrarse En la nariz Mientras se dirigía A la entrada De la casa Luego Oyó abrirse La puerta Momentos después Michael apareció En la cocina Al verla Permaneció Impasible Para a continuación Esbozar Una sonrisa Kay Que hubiera querido Limitarse a saludarlo Fríamente Se puso de pie Y se echó En sus brazos Michael la besó En la húmeda mejilla Y ambos Permanecieron Abrazados Hasta que ella Dejó de llorar Entonces Michael La condujo Hasta donde estaba Su automóvil Despidió A los guardaespaldas Y juntos Salieron a dar Un paseo En el auto Siento haber llorado Michael Es que no sabía Que la herida Fuera tan grave Michael rió Y se palmó Y se palmó La parte izquierda Del rostro ¿Te refieres a esto? No tiene importancia Solo me produce Algunas molestias En el seno nasal Ahora que estoy en casa Seguramente me someteré A tratamiento médico No podía escribirte Kay No podía Comunicarme contigo De ninguna manera Ante todo Quiero que comprendas eso Lo comprendo Michael Tengo un apartamento En la ciudad ¿Quieres que vayamos allí O prefieres comer En un restaurante? Por unos instantes Mientras el coche avanzaba Por la carretera Que conducía a Nueva York Ambos permanecieron en silencio Hasta que Michael preguntó ¿Terminaste tus estudios? Sí Y ahora soy maestra En una escuela de mi ciudad ¿Encontraron al verdadero Asesino del policía? Supongo que sí Puesto que estás en casa Otra vez Michael tardó Unos segundos en contestar Sí, lo encontraron La noticia aparecía En todos los periódicos De Nueva York ¿No la leíste? Kay dejó escapar Un suspiro de alivio Al saber que Michael Según él mismo Acababa de declarar Que no era un criminal El único periódico Nuevo York Que se recibe En mi ciudad Es el Times Debí de pasar por alto En las noticias Si lo hubiese leído Habría llamado A tu madre De inmediato Es gracioso Pero por la forma En que tu madre hablaba Casi llegué a creer Que tú eras el asesino Y justo antes De que llegaras Mientras bebíamos Una taza de café Me explicó Que el criminal Había confesado Es que quizá Mi madre también pensó Al menos al principio Que sí había sido yo ¿Tu propia madre? Las madres son como los policías Siempre creen lo peor, ¿no? Michael aparcó el coche En un garage De la calle Mulberry El propietario Parecía conocerlo Luego lo condujo Hasta una vieja casa Situada a la vuelta De la esquina Que era como tantas otras De humilde mecinario Pero cuando Michael Abrió la puerta Del apartamento Case encontró Con que en el interior Era sumamente lujoso Consistía en una enorme Sala de estar Una espaciosa cocina Y un dormitorio En un ricón De la primera habitación Había un bar Y Michael preparó Una bebida para ambos Se sentaron en un sofá El uno junto al otro Y Michael propuso ¿Por qué no vamos Al dormitorio? Kay después de beber Un buen sorbo Sonrió y repuso De acuerdo Para ella Todo fue casi igual A como había sido antes Salvo que Michael Era ahora más rudo Más directo Menos tierno Parecía permanentemente En guardia contra ella Pero Kay no quería quejarse Los hombres eran más sensibles En situaciones como esa Pensó Por otra parte Les sorprendió ver Que casi después de dos años De ausencia Consideraba la cosa Más natural del mundo Acostarse con Michael Era como si nunca Se hubieran separado Podías haberme escrito Podías haber confiado en mí Habría practicado La oferta de Nueva Inglaterra Los yanquis Somos muy reservados Michael rió Quedamente y dijo Jamás imaginé Que me esperarías Después de lo que sucedió Nunca creí Que hubieras matado Aquellos dos hombres A pesar de que tu madre Por la forma en que me hablaba Me hizo dudar En realidad Nunca lo creí Te conozco demasiado bien En la oscuridad De la habitación Que oyó que Michael Suspiraba Si lo hice o no Es algo que no importa Eso es lo que quiero Que comprendas Aquella asombró El tono gélido De su voz Dímelo claramente ¿Fuiste o no fuiste tú? Michael se sentó En la cama Y encendió un cigarrillo Si te pediría Que te casaras conmigo Tendrías que responder A esta pregunta Antes de que me contestaras Te quiero Michael Y eso es lo único Que me importa Y si tú me quisieras No tendrías miedo De decirme la verdad No temerías Que pudiera denunciar A la policía Que eres un gángster Me tienes sin cuidado En cambio Lo que sí me preocupa Es el hecho De que no me ames Y lo prueba Que él Ni siquiera me telefonearas A tu regreso Un poco de ceniza De cigarrillo Cayó sobre la desnuda Espalda de Kay Quien al sentir La quemadura Dijo bromeando Basta ya Deja de torturarme No hablaré Michael no se rió En voz baja Y atona Dijo Cuando llegué a casa No sentí auténtica alegría Al ver a mis padres A mi hermana Connie O a Tom Me gustó volver a estar Con ellas Por supuesto Pero nada más En cambio Esta noche Al verte a ti En la cocina He sentido Una alegría enorme ¿Es eso lo que tú Entiendes por amor? Más o menos Volvieron a hacer el amor Esta vez Michael fue más tierno Y cuando hubieron terminado Él saltó del lecho Para ir al bar A preparar una nueva bebida Para ambos Al volver al dormitorio Se sentó en un sillón Frente a la cama Hablamos en serio Kay ¿Deseas casarte conmigo? Ella sonrió Y le señaló la cama Michael le devolvió La sonrisa Y prosiguió Habla en serio No puedo contarte Lo que ocurrió Ahora trabajo Para mi padre Me estoy preparando Para hacerme cargo Del negocio De importación De aceite de oliva Pero ya sabes Que mi familia Y mi padre Más exactamente Tienen enemigos Aunque no es probable Siempre exista la posibilidad De que te conviertas En una viuda joven Si nos casamos Si nos casamos No te contaré Todo lo que ocurra Diariamente en la oficina Nunca te hablaré De mis negocios Serás mi esposa Si me aceptas Naturalmente Pero no serás Mi socio ¿Comprendes? Por lo menos No un socio Con igualdad de derechos Eso no podría ser Kay se sentó En la cama Encendió la lámpara De la mesilla De noche Se llevó un cigarrillo A los labios Se recostó en la almohada Y dijo Me estás confesando Que eres un gángster ¿No es cierto? Me estás confesando De que eres Responsable De la muerte De algunas personas Además de otras cosas Casi tan horribles Y me dices Que no tengo derecho A preguntarte nada Que ni siquiera Debo pensar En esas cosas Es como en las películas De terror Cuando el monstruo Le pide a la bella Que se case con él Michael hizo una mueca De disgusto Y entonces Que ella peinada Añadió Lo siento Mike Te prometo Que al decir esto No pensaba en tu cara Te lo juro Lo sé Lo sé Incluso he llegado A acostumbrarme ¿Sabes? Si no fuera Por las molestias De la nariz Ahora soy yo La que te pide Que hablemos en serio Si nos casamos ¿Qué clase de vida Será la mía? ¿Como la de tu madre Y como la de las demás Esposas italianas? ¿Mi misión consistirá En tener hijos Y cuidar de la casa? ¿Y si te ocurre algo? Porque supongo Que siempre existirá El peligro De que te metan A la cárcel No, no es posible Que me maten Si puede ser Que me encierren Jamás La seguridad de Michael Le hizo reír a Kay Que entre orgullosa Y divertida Preguntó ¿Cómo puedes estar tan seguro? Michael suspiró Y replicó Esto forma parte De las cosas Que no puedo Ni siquiera decirte Kay permaneció En silencio Durante un buen rato Hasta que finalmente Dijo ¿Por qué quieres Casarte conmigo? Si ni siquiera Te has molestado En telefonearme Durante estos meses ¿Tan buena soy En la cama? Lo eres Desde luego Pero no es por eso Por lo que quiero Casarme contigo Comprende que no tendría Por qué hacerlo Mira No quiero que me respondas Ahora Seguiremos viéndonos Puedes hablar del asunto Con tus padres Tengo entendido Que tu padre Es un hombre muy duro A su manera Escucha su consejo Todavía no me has dicho ¿Por qué quieres Casarte conmigo Mike? Michael añadió Un pañuelo Blanco del cajón De la mesilla De noche A su mano Se sonó Y dijo Esta es la mejor razón Para que no te cases conmigo ¿Crees que te gustaría Vivir con un hombre Que continuamente Tuviera que sonarse La nariz Vamos Michael Déjate de bromas Te he hecho una pregunta Bien Aquí va mi respuesta Eres la única persona Por la que siento afecto La única persona Que me importa De veras Si no te llamé Fue porque estaba convencido De que ya no sentías Interés por mí Después de lo ocurrido Y ahora voy a decirte Algo que no quiero Que repitas Ni siquiera tu propio padre Si todo marcha bien Dentro de cinco años La familia Corleones Será completamente respetable La cosa no va a ser fácil Desde luego Pero se conseguirá Y es en el curso De esos cinco años Que existe la posibilidad De que te conviertas En una viuda muy rica ¿Me preguntas por qué Deseo casarme contigo? Pues voy a decírtelo Porque te amo Y porque me gustaría Formar una familia Quiero tener hijos Y no quiero que mis hijos Reciban de mí La influencia Que yo recibí De mi padre No estoy diciendo Que mi padre Influyera deliberadamente En mí Mentiría Si afirmara tal cosa Ni siquiera quiso Que me mezclara En los negocios De la familia Quería que su hijo Menor fuera médico Profesor O algo por el estilo Pero las cosas Vinieron muy mal dadas Y me había moralmente Obligado a luchar Por mi familia Tuve que luchar Porque quiero Y admiro a mi padre Nunca he conocido Ningún hombre más digno De respeto que él Siempre ha sido Un buen marido Y un buen padre Y también un buen amigo Para aquellas A quienes la vida No ha tratado demasiado bien Hay otras cosas En su personalidad Ya lo sé Pero como hijo No me interesan De todos modos No quiero ser más Quiero ser más Para mis hijos De lo que mi padre Ha sido para mí Deseo que seas tú Quien ejerce influencia Sobre ellos Nocho Deseo que sean Totalmente americanos Tal vez ellos O sus nietos Puedan llegar A ser políticos Destacados Incluso Es posible Que uno de ellos Llega a ser Presidente De los Estados Unidos ¿Por qué no? En Dormo En el curso de historia Al estudiar Los antecedentes familiares De los presidentes De Estados Unidos Vimos que los padres O los abuelos Algunos de ellos No terminaron en la horca Por pura suerte Me gustaría Que mis hijos Foran médicos Músicos O profesores Nunca los querré En los negocios De la familia Antes de que terminen En los estudios Yo me habré retirado Y tú y yo No seremos socios De algún club de campo Llevaremos la vida Típica de la familia Media americana ¿Qué opinas De mi proposición Kay? Maravillosa Pero se me escapa Bueno Lo de mi posible Viudez De veras No es probable Que ocurra Solo lo dije Para ver Cómo reaccionabas Michael volvió A sonarse De la nariz No puedo creerlo No puedo creer Que seas un hombre así No comprendo Nada en absoluto ¿Cómo pudiste Llegar al asesinato? No voy a darte Más explicaciones No puedo hacerlo Pero recuerda Que no tienes Que mezclarte En mis negocios Tú estarás Completamente al margen Y nuestra vida En común No será diferente De las otras Muchas familias americanas ¿Cómo puedes Querer casarte conmigo? ¿Cómo puedes Insinuar que me amas Y no confías en mí? ¿Cómo puedes Desear a una esposa En la que eres Incapaz de depositar Tu confianza? Tu padre confía En tu madre Me consta Sí, desde luego Pero eso no significa Que se lo cuente todo Además tiene mil razones Para confiar en ella Y no por el solo hecho De que sea su esposa Pero le dio cuatro hijos En una época En que traer hijos Al mundo No era tan fácil Como ahora Fue un ángel Tutelar En los momentos difíciles Creía en él Durante 40 años Nos ha sido absolutamente leal Cuando tú hayas hecho esto Es posible que te cuente Algunas cosas ¿Tendremos que vivir En la finca? Sí, pero es por Nuestra propia seguridad Y al final También estaremos En nuestra propia casa Mis padres Nos inmiscuirán En nuestra vida Mientras no transcurran Los cinco años De que te he hablado Nuestro domicilio Estará en la finca Porque si vivieras En otra parte Tu vida correría peligro ¿No es así? Parecía furioso Era un aire fría Un aire que ni los gestos Ni la voz exteriorizaban Era una frialdad de muerte Visible Solo a través De la palidez de su cara La muchacha pensó Que si algo le hacía Decidir no casarse Con Michael Ese algo sería La aire fría En que ese momento Dominaba al hombre A quien amaba Lo que ocurre Dijo Michael Es que has visto Muchas películas Y has leído Demasiados periódicos Sensacionalistas Tienes una idea Muy equivocada De mi padre Y de la familia Corleone Voy a explicártelo Con un poco más de ejemplos Mi padre es un hombre De negocios Que trata de ganar dinero Para mantener a su familia Y ayudar a sus amigos Necesitados No acepta los dictados De la sociedad Porque tales dictados Le hubieran condenado Una vida indigna De un hombre De su inteligencia Y de su personalidad Lo que quiero que comprendas Es que él se considera A sí mismo A un nivel De un presidente Un primer ministro Un juez del tribunal supremo O un gobernador De cualquier estado Se niega a aceptar Que alguien le imponga Su voluntad No quiere acatar Las leyes dictadas Por los otros hombres Unas leyes Que lo habrían condenado A ser un fracasado Ahora bien Su mayor deseo Es entrar de forma Parte de esta sociedad Pero como todo Miembro poderoso de ella Ya que la sociedad Solo protege realmente A los poderosos Entre tanto Actúa basándose En un código Que él considera Muy superior A las estructuras legales De la sociedad Pero eso es ridículo ¿Qué pasaría Si todos hicieran lo mismo? Volveríamos a la época De los hombres De las cavernas ¿Es verdad Lo que acabas De decirme Mike? Mi padre Piensa así Y te aseguro Que no es un loco Ni un tonto Y tampoco está Obsesionado por matar A pesar de lo que tú Puedas pensar ¿Y en cuanto a ti? Michael se encogió De hombros y repuso Yo creo en mi familia Creo en ti Y en los hijos Que podamos tener No confío En la protección De la sociedad Y no tengo intención De poner mi destino A manos De unos cuantos tipos Cuyos único mérito Residen haberse Ingeniado Para conseguir Los votos De la gente Esto por el momento La época De mi padre Ya ha pasado Y las cosas Que él hizo Ya no pueden hacerse Pues el riesgo Es ahora Mucho mayor Que antaño Nos guste o no La familia Corleone Debe integrarse A la sociedad Pero cuando lo haga Quiero que tengamos Un gran poder Basado entre otras cosas Con el dinero Quiero asegurar El futuro de mis hijos Y cuando lo haya conseguido El destino de la familia Corleone Se unirá al destino general Pero tú escuchaste Tú luchaste como voluntario Por Estados Unidos Incluso llegaste A ser un héroe de guerra ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar? Mira, Kay Esta polémica No nos llevará A ningún sitio Tal vez no sea más Que un anticuado conservador Mis asuntos Quiero resolverlos yo mismo Los gobiernos No hacen gran cosa Por la gente Bueno No dejemos de divagar Todo lo que puedo decirte Es que debo ayudar a mi padre Pero debo estar a su lado Y tú debes decidir Si quieres o no Estar junto a mí Sospecho que no es una buena idea Que nos casemos Kay dio un golpecito A la cama y dijo No sé nada del matrimonio Pero he estado dos años Sin un hombre Y ahora que vuelvo a tenerlo No lo dejaré escapar fácilmente Ven, Mike Una vez en la cama En las luces apagadas Kay murmuró ¿Crees que no he estado Con un hombre alguno Desde que te marchaste? Lo creo ¿Y tú has estado Con otra mujer? Sí Respondió Michael Y notó que Kay se ponía tenso Pero con ninguna Durante los últimos seis meses Y era cierto Kay era la primera mujer En la que había hecho el amor Desde la muerte de Apolonia Michael Corleone Llegó a última hora de la tarde Tal como se había ordenado Nadie había ido a esperarlo Al aeropuerto Solo le acompañaban dos hombres Tom Hagen Y un nuevo guardaespaldas Llamado Albert Neri A Michael Y a sus acompañantes Le reservaron la habitación Más lujosa del hotel Cuando llegaron las personas Que aquel necesitaba ver Ya estaban aguardando Se saludaron con un fuerte abrazo Freddy era mucho menos Grupulento que Michael Y tenía aspecto de hombre Más benevolente Y apacible Que su hermano Además Era mucho más elegante Que este Llevaba un traje gris De excelente factura Y el cabello cortado A la navaja Su rostro aparecía Impecablemente afeitado Y sus manos Perfectamente cuidadas Muy bien había podido Confundirse Con cualquier galán De la pantalla Era un hombre Completamente distinto Del de antes Se acomodó en su silla Y cariñosamente Dijo Michael Tienes mucho mejor aspecto Ahora que te has arreglado A la cara Tu esposa logró Convencerte ¿Cómo está Kay? ¿Cuándo vendrá a visitarnos? También tú tienes Muy buen aspecto Dijo Michael Con una sonrisa Kay Hubiera querido venir Pero vuelve a estar embarazada Y además Tiene que cuidar al niño Por otra parte He venido En viaje de negocios Freddy Debo regresar a Nueva York Mañana por la noche Y Tal vez Pasado mañana Por la mañana Más tardar Sí Bueno Primero vas a comer algo Propuso Freddy En el hotel Tenemos un cocinero De primera Comerás mejor Que en cualquier otro sitio Ve a ducharte Y quiémbate de ropa De lo demás Me voy a encargar yo En cuanto lo dispongas La gente que quieres ver Estará aquí Bastará con que haga Unas cuantas llamadas Dejemos que Moe Green Para El final El final ¿Quieres? Indicó Michael Animadamente Ahora Dí a Johnny Fontane Y a Nino Que suban a comer Con nosotros Que vengan también Lucy Y su amigo El médico Podremos hablar Mientras comemos Se volvió hacia Hagen Y preguntó ¿Quisieres añadir A alguien Tom? Hagen Respondió que no Freddy Se había mostrado Mucho más Afectuoso Con Michael Que con Tom Pero a este Conocía perfectamente El motivo Freddy sabía Que estaba en la lista Negra de su padre Y se sentía disgustado Con el concilier Y por no haber Arreglado las cosas Hagen lo habría hecho Pero desconocía El motivo Por el cual Freddy había caído En desgracia El Don nunca Exponía hechos Concretos Se limitaba A expresar Su desagrado Cuando se sentaron A la mesa Dispuesta en la habitación Ya era más De medianoche Lucy besó A Michael Y no hizo Comentario alguno Acerca de la operación Realizada en el rostro De este En cambio Joe Seagal Le examinó La mandíbula Y comentó Que buen trabajo Ha quedado perfecta Y Como está tu nariz Muy bien Respondió Michael Gracias Por su colaboración Durante la cena Michael fue el centro De atención Todos observaron El enorme parecido Que guardaba Con su padre Tanto en la forma De hablar Como en las maneras En cierto modo Inspiraba el mismo respeto El mismo temor A pesar de que Se conducía De modo perfectamente Natural Esforzándose Para que todos Se sintieran A sus anchas Hagen Como de costumbre Se mantenía En un discreto Segundo plano En cuanto a Albert Neri A quien no conocían Parecía la discreción Personificada Había dicho Que no tenía hambre Y permanecía sentado En un sillón Cerca de la puerta Leyendo un periódico Una vez que hubo Terminado la cena Los camareros Fueron despedidos Es sabido Que tu voz Vuelve a ser Tan buena Como antes Le dijo Michael A Johnny Fontane Te felicito Gracias Repuso Johnny Que no podía evitar Preguntarse ¿Por qué motivo Michael quería verlo? ¿Acaso iba a pedirle Un favor? Michael Se dirigió A todos En general La familia Corleone Tiene intenciones De trasladarse A Las Vegas Venderemos El negocio De importación De aceite de oliva Y vendremos A vivir aquí El Don Hagen Y yo Hemos discutido Largamente El asunto Y estamos de acuerdo En que el futuro De la familia Está en Las Vegas Eso no significa Que nos trasladaremos Ahora O el próximo año Es posible Que pasen Dos, Tres Y hasta Cuatro años Para eso Pero ese es el plan Algunos amigos nuestros Poseen Un importante paquete De acciones En este hotel Casino Y Mo Green Nos vendrá su parte Así pues Esto pasará a ser Propiedad total De la familia Corleone Y constituirá Una especie De piedra angular Freddy no podía Disimular su ansiedad ¿Estás seguro De eso Mike? ¿De que Mo Green Querrá vender? Preguntó Nunca me ha dicho Ningún comentario En ese sentido Y además Me consta Que el negocio Le encanta No creo que quiera Ceder su parte Sinceramente Sí, bueno Le haremos una oferta Que no podrá rechazar Contestó Michael Su voz Al pronunciar Estas palabras Crecían de inflexión Pero sus oyentes Quedaron impresionados Tal vez porque La frase favorita Era del don Se volvió Hacia Johnny Y añadió En los planes Del don Entras tú Johnny Eres una pieza Muy importante Nos han explicado Que las diversiones Son un factor Primordial En la atracción De jugadores Confiemos Que firmes Un contrato Para actuar Aquí cinco semanas Al año No seguidas Desde luego Y esperamos Que tus amigos Y el mundillo Cinematográfico Hagan lo mismo Teniendo en cuenta Los muchos favores Que les has hecho No creo No creo Que vayan A negarse ¿O sí? Seguro que no Mike Dijo Johnny Sabes que por mi padrino Haré lo que sea En sus palabras Sin embargo Flotaba la sombra De la duda Ni tú Ni tus amigos Van a perder dinero Con el trato Dijo Michael Con una sonrisa Tendrás una participación En el negocio Y si consideras Que alguno De tus amigos Es lo suficientemente Importante También a él Se le dará lo mismo Si no me crees Johnny Me permito aclararte Que no hago más Que repetir Las palabras Del don Casi sin darle tiempo A terminar de hablar Johnny Fontaner Respondió Te creo Mike En serio te creo Pero se están Construyendo Otros diez hoteles Y casinos En Las Vegas Cuando se decidan A venir El mercado Tal vez esté saturado Hay mucha competencia Pero no es nada Comparado Con la que existirá La familia Corleone Intervino Hagan Tiene amigos Que se ocupan De los financieros De tres De esos hoteles Johnny comprendió De inmediato Que Tom Quería decir Que los Corleone Eran propietarios De los tres hoteles Con sus respectivos Casinos Y que serían Muchos los puntos A distribuir Bien Entonces Empezará A trabajar En el asunto Apuntó Johnny Michael se volvió Hacia Lucy Mancini Y Jules Segal Estoy en deuda Con ustedes Dijo Dirigiéndose Al último Me han contado Que quieren Dedicarse De nuevo A la cirugía Pero que Los hospitales Se niegan Admitirlo A causa Del viejo Asunto De los abortos Es cierto Que quiere Volver A abrir La gente En canal Jules Sonrió Y contestó Me parece Que sí Pero usted No se imagina Lo que es La comunidad Médica Todo el poder Que usted O su familia Puedan tener No significa Nada para ellos Me temo Que le será Imposible Ayudarme Michael La sintió Distraído Y repuso Seguramente Está usted En lo cierto Pero algunos Amigos míos Todos gente Bien conocida Van a construir Un gran hospital En Las Vegas Teniendo en cuenta El elevado Índice De crecimiento De la ciudad Se trata De algo Absolutamente Necesario Y pienso Que es posible Que le dejen Utilizar Los quirófanos Si se les Sabe Convencer Dígame ¿A cuántos Cirujanos Tan buenos Como usted Podrán convencer De que se vengan A vivir A este desierto Y aunque sean Solo la mitad De buenos ¿Cuántos Encontrarán? En realidad Daremos un favor Al hospital Así pues Le aconsejo Que no se aleje Mucho de aquí ¿Es cierto Que usted Y Lucy Van a casarse? Sí Esa es Nuestra intención Pero No antes De que tenga Resuelto Mi futuro Si no construyes Ese hospital Mike Me voy a quedar Soltera Comentó Lucy En tono irónico Todos se echaron A reír Todos menos Jules Que dijo A Michael Si me consigues El empleo Quiero que sea Sin condiciones Fríamente Fríamente Michael Respondió Claro Sin condiciones Estoy en deuda Con usted Jules Y quiero saldarla Solo se trata De eso Por favor No te enfades Mike Dijo Lucy Amablemente No No estoy Enfadado Replicó Michael Y dirijando A Sayus Prosiguió Lo que acaba De decir Es una estupidez La familia Corleone Recuérdelo Ha hecho Algunas cosas Por usted ¿Cree que yo Ahora cometería La torpeza De pedirle Que hiciera Algo Que le disgustase Y si lo hiciera Que pasaría Es que hubo Alguien Aparte de nosotros Que moviera Un solo dedo Para ayudarle Cuando estaba Usted En dificultades Cuando supe Que quería Volver a ser Un verdadero Cirujano Pasé muchas horas Intentando hallar La forma De ayudarle La he encontrado Yo no le pido Nada Absolutamente Nada No obstante Creo que Se dignará Considerablemente Como un amigo Suyo Y supongo Que siempre Estará dispuesto A hacer por mí Lo que haría Por un buen amigo Esa es mi única Condición Pero puede Rechazarla Si la considera Inaceptable Tom Hagen Bajó la cabeza Y sonrió Ni el mismo Don lo hubiera Podido haber Hecho mejor Pensó Lo siento Mike Respondió Juice Rojo Como la grana Temo que no He sabido Explicarme Estoy Estoy Muy agradecido Por todo Olvídelo De antes Michael La sintió Con la cabeza Y dijo De acuerdo Mientras aguardamos La construcción E inauguración Del hospital Usted será Director médico De los cuatro Hoteles Ocúpese De reclutar Un equipo De ayudantes Naturalmente Tendrá un aumento De salario Pero esta cuestión Será mejor Que la trate Después con Tom En cuanto a ti Lucy Agregó Volviéndose Hacia esta Quiero que te ocupes De algo realmente Importante Por ejemplo Creo que podrías Encargarte De coordinar Económicamente Todas las tiendas Que se abrirán En los hoteles O encargarte De contratar A las chicas Que necesitamos Para trabajar En el casino En fin No sé Algo por el estilo De ese modo Si Juice No se casa contigo Tendrás el consuelo De ser una soltera Bastante rica Freddy había estado Dando furiosas Chupetadas Un cigarro Michael volvió Hacia él Y amablemente Le dijo No soy más Que un mensajero Del Don Freddy Lo que quiere Que hagas Te lo dirá Él mismo Naturalmente Pero estoy seguro De que será Algo importante Todo el mundo Nos habla Del gran trabajo Que has estado Realizando aquí Si así es ¿Por qué Está enfadado Conmigo? Preguntó Freddy ¿Solo porque el casino Ha estado perdiendo dinero? Del casino Se ocupa Moe Green No yo ¿Qué es lo que Nuestro padre Quiere de mí? Deja de preocuparte Por ello Freddy Repuso Michael Se volvió Hacia Johnny Fontana Y le preguntó ¿En dónde está Nino? Tengo ganas De verlo Nino está Muy enfermo Explicó Johnny Una enfermera Le cuida A las 24 horas Del día Pero el doctor Dice que debe Ser internado En un manicomio Pues está tratando De matarse Con expresión pensativa Michael Que estaba sorprendido Dijo Nino nunca Fue siempre Un muchacho excelente Que yo sepa Nunca hizo nada Que pudiera molestar A nadie En realidad Nada le importaba Gran cosa Excepto la bebida Si así es Señaló Johnny Por el dinero No debería de preocuparse Pues siempre podría Trabajar como un actor Y o contante Por cada película Le pago 50 mil dólares Pero gasta A manos llenas La fama Le importa un bledo Somos amigos Desde hace muchos años Y nunca he sabido Que cometiera una mala acción Y el muy imbécil No para de beber Juice estaba a punto De decir algo Pero llamaron a la puerta Le llamó la atención El hecho de que El hombre Que estaba sentado En el sillón Junto a la entrada Siguiera leyendo Tranquilamente el periódico Quien acudió a abrir Fue Hagen Y casi lo arrolló El impetuoso Moe Green Que entró seguido De dos de sus guardaespaldas Moe Green Era un sujeto elegante Que había empezado Su carrera Como asesino A soldo en Brooklyn Un día Vio posibilidades En el juego Y se fue a Las Vegas Al oeste Decidido a ser Una fortuna Fue el primero En intuir El porvenir de Las Vegas Y construyó Uno de los primeros Hoteles Casino de la ciudad Sus instintos asesinos Afloraban de vez en cuando Sobre todo cuando Se enfadaba Y en el hotel Todos le temían Incluidos Freddy Lucy Y Jules Seagull Que procuraban No cruzarse En su camino Dirigiéndose a Michael Corleone Con el seño Fruncido Dijo He estado esperando Para hablar contigo Mike Mañana tendré Mucho trabajo De modo que He pensado Que podríamos hablar Esta noche ¿No? Michael Corleone Lo miró Con expresión amistosa Y respondió Sí Claro Desde luego Seguidamente Dirigiéndose a Hagen Añadió Por favor Sirve una copa Mouton Jules se dio cuenta De que el hombre Llamado Albert Nery Estaba observando Atentamente a Green Sin prestar atención A los guardespaldas De este Que permanecían Sospechosamente Apoyados contra la puerta Y comprendió Que no existía La menor posibilidad De que las cosas Discurrieran Por causas violentas Por lo menos En Las Vegas Cualquier acción De este tipo Por pequeña que fuera Resultaría fatal Para el proyecto De convertir la ciudad En el santuario legal De los jugadores americanos Entonces Mouton Green Dijo a sus guardaespaldas Entrégales fichas A todos Para que puedan jugar Por la casa Evidentemente Se refería A Jules Lucy Johnny Y Albert Y solo entonces No antes Se levantó Neri De su sillón Para seguir a los demás En la habitación Quedaron Freddy Tom Hagen Mout Green Y Michael Corleone Green Puso su vaso Encima de la mesa Y con furia Apenas contenida Preguntó ¿Qué de cierto En lo que he oído Acerca de que la familia Corleone Quiere echarme de aquí? Soy yo Quien los voy a echar Ustedes No al revés Sin perder la calma Michael dijo Por extraño Que parezca Tu casino Está perdiendo dinero Eso significa Que hay algo Que no marcha En tu forma De llevarlo Tal vez nosotros Consigamos hacerlo mejor Green se echó A reír Y con aspereza Replicó Jodidos Italianos Les hago un favor Empleando a Freddy Cuando están en apuros Y ahora quieren Echarme de aquí ¿Creen que Que lo van a conseguir? No soy nada dócil Y además Tengo amigos Que me apoyan Michael siguió Mostrándose Razonable Si empleaste A Freddy Pero fue porque La familia Corleone Te dio dinero Para terminar tu hotel Y porque financiaron Tu casino Y porque la familia Molinari de la costa Garantizó la seguridad De mi hermano Y te prestó Algunos servicios Todo ello A cambio de emplear A Freddy Así pues La familia Corleone Y tú Están en paz No sé que viene Tanta irritación Estamos dispuestos A comprar tu parte En Moe Y serás tú Quien fije el precio Si es razonable Lo aceptaremos Entonces ¿Qué hay de malo En ello? Teniendo en cuenta Que tu casino Pierde dinero Creo que te estamos Haciendo un gran favor ¿No? Creen Sacudió la cabeza Y dijo La familia Corleone Ya no tiene el poder De otros tiempos El padrino está enfermo En cuanto a ti Todas las familias De Nueva York Quieren casarte Quieren tu maldita cabeza ¿Y todavía piensas Asustarme? Voy a darte Un buen consejo Mikey No hagas tonterías Michael lentamente Y con voz tranquila Preguntó ¿Por eso pensaste Que podías Abofetear impunemente A Freddy en público? Tom Hagen Alarmado Miró a Freddy Que palideció Y dijo Pero Pero La cosa No tuvo importancia Maika Digo Moe es algo impulsivo ¿Sabes? A veces Le va la mano Y Pero nos llevamos muy bien ¿No es verdad Moe? Claro Desde luego Respondió Green Con tono cauto En ocasiones Tengo que pegarle Alguna o que otra Bofetada A alguien Para que las cosas Marchen Me enfadé con Freddy Porque se entendía Con todas las camareras Se distraían demasiado Del trabajo Para que pudieran Ya sabes Estar pasando Por sus manos Tuvimos que tener Una pequeña discusión Y lo obligué A sincerarse conmigo Para que después Michael impasible Preguntó a su hermano ¿Y tú dijiste algo Freddy? ¿Freddy? Miró a su hermano Menor con no es que edad Pero no respondió Green se echó a reír Y dijo El muy cabrón Se las llevaba A la cama De dos en dos Le gustan los bocadillos Al parecer Realmente Freddy Me juzgaste Muy malas pasadas Nada ni nadie Conseguía hacerlas felices Después de que te las Habías llevado a la cama Tú Hagen Se dio cuenta De que aquello Había pillado Por sorpresa A Michael Ambos se miraron Esa debía de ser La verdadera razón De que el don Estuviera disgustado Con Freddy Don Corleone Era en cuestiones Sexuales Muy estricto Y el que Freddy Hiciese el amor Con dos mujeres A la vez Era para él Un signo De depravación Además del hecho De permitir Que un hombre Como Mo Green Lo humillara En público Constituía una falta De respeto Hacia la familia Corleone Eso también Explicaría Al menos en parte El porqué De la actitud Del don Con respecto A Freddy A Freddy Michael Le levantó De su silla Y en tono Perentorio Dijo a Green Voy a regresar Mañana a Nueva York Así pues Piensa en el precio Furioso Mo Green vociferó Pero tú Fue entonces Fue entonces Cuando Michael Dejó verdaderamente Ver su actual Personalidad A los dos hombres De Las Vegas El don está Casi retirado Explicó Soy yo Quien lleva Los asuntos De la familia Ahora Y he destituido A Tom De su puesto De conciliere Ahora será Únicamente Mi abogado Aquí en Las Vegas Dentro de un par De meses Se vendrá A vivir aquí Con su familia Y empezará A ocuparse De los aspectos Legales Del negocio Así pues Si tienen Algo que decirlo Tienen que Decírmelo A mí Nadie Respondió En tono grave Michael Prosiguió Frero Eres mi hermano Mayor Y como tal Te respeto Pero no vuelvas A apoyar A nadie En contra De la familia ¿Entiendes? Jamás Y quiero que sepas Que no diré Una sola palabra A papá En cuanto a ti Mo No insultes A quienes Tratan de ayudarte Harías mejor Utilizando tus energías En intentar descubrir Por qué el casino Pierde dinero La familia Corleón Ha invertido mucho aquí Y la inversión Por ahora No es rentable Sin embargo Te entiendo Y por ende Te tiendo Mi mano Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? En la mañana ¿Por qué? En la mañana siguiente Michael Corleone Recibió la respuesta De Mo Green El aspecto de Nino Tenía los ojos apagados Los labios Descorrodidos Y todavía Estaba mortalmente Pálido Michael se sentó En el borde De la cama Y dijo Me alegro de verte Nino El don siempre Me ha preguntado Por ti Dile que me estoy muriendo Repuso Nino Con una sonrisa Comunícale De mi parte Que el negocio Del espectáculo Es más peligroso Que el del aceite De aliva Te vas a poner bien Lo tranquilizó Michael Si hay algo Que la familia Puede hacer por ti Házmelo saber ¿De acuerdo? Nada Mike Nada en absoluto Michael siguió Charlando Durante unos momentos Con Nino Y luego salió De la habitación Freddy lo acompañó Hasta el aeropuerto Pero Michael No quiso que guardara La salida del avión Mientras subía a bordo Con Tom Hagen Y Albert Neri Michael se volvió Hacia este último Y le preguntó ¿Te fijaste bien en él? Neri se tocó La frente Y respondió Claro que sí A Mulgrain Lo llevo grabado aquí Durante el viaje De vuelta a Nueva York Michael Corleone Se relajó Y trató de dormir Fue inútil Se acercaba El periodo más difícil Y tal vez peligroso De su vida Y nada podía hacer Para demorarlo Tras dos años De preparativos Todo estaba dispuesto Todas las precauciones Habían sido tomadas La semana última Cuando el don Anunció formalmente A sus capurrejim Y a otros Miembros de la familia Que se retiraba Michael supó Que esa era la forma Que había escogido Su padre Para decirle Que había llegado El momento Hacía casi tres años Que había regresado A casa Y habían transcurrido Más de dos Desde que se casara Con Kay Aquellos tres años Los había invertido En estudiar Los negocios De la familia Había pasado Muchas horas Al lado de Tom Hagen Y al don Ahora que lo conocía Le maravillaba El poder De la familia Corleone Así como Su enorme riqueza Poseía muchos Y valiosos inmuebles De la ciudad De Nueva York Tenía intereses En dos financieras De Wall Street En diversos bancos De Long Island Y en algunos Grandes almacenes Además de invertir En el negocio Ilegal del juego Pero lo que le pareció Más interesante Al examinar Las pasadas transacciones De la familia Corleone Fue que poco Después de la guerra Esto hubiera recibido Dinero de un grupo De falsificadores De discos Estos fabricaban Y vendían discos De artistas famosos Y la falsificación Tanto del disco Como de la cubierta Era tan perfecta Que nunca los descubrieron Naturalmente De tales discos Los artistas No recibían Un solo centavo Como así tampoco Las casas discográficas Michael Corleone Se dio cuenta De que Johnny Fontana Había dejado De ganar mucho dinero Debido a dichas falsificaciones Pues en aquel entonces Poco antes de perder la voz Sus discos Eran los más vendidos En todo el país Habló de ello Con Tom Hagen Y le preguntó Cómo había permitido Al Don Que estafaran A su hijado Hagen se encogió De hombros Los negocios Eran los negocios Además Por aquel tiempo Johnny Fontana Estaba en una lista Estaba en una lista negra Específicamente En la lista negra Del Don A quien le había disgustado Profundamente Que se hubiera divorciado De su primera esposa Para casarse Con Margot Ashton ¿Y a qué fue debido Que dejara De falsificar discos? Inquirió Michael ¿Es que la policía Lo descubrió? No No, el asunto Terminó en cuanto El Don retiró Su protección A los falsificadores Inmediatamente después De la boda de Connie Repuso a Hagen Era una pauta Que se repetía a menudo Según observaría Michael El Don terminaba Ayudando a aquellos Que se encontraban En dificultades Que él mismo Había colaborado A crear Tal vez no hubiera En ello Ni malicia Ni mala intención Sino que quizás Se debiera A la gran variedad De intereses De los Corleone O la misma naturaleza Del universo En el que el bien Y el mal Se mezclan Y confunden Michael se había casado Con Kay En Nueva Inglaterra Había sido Una boda discreta A la que solo Habían asistido Los familiares Y algunos amigos Íntimos Luego se habían instalado En una de las casas De la finca De Long Beach Y Michael Pronto se dio cuenta Con agrado De lo bien que Kay Se llevaba con su madre Y el Don Así como con todos Los habitantes De la finca Pero lo más curioso Fue que Kay Quedó embarazada Enseguida Como cualquier esposa Italiana Lo que contribuyó A que todos Le tomaran mayor simpatía Y ahora esperaba Su segundo hijo Kay Ella estaría guardándolo En el aeropuerto Siempre lo hacía Y a Michael Le gustaba Pues ella se mostraba Enormemente feliz En cada reencuentro En esta ocasión Sin embargo Hubiera preferido Que su esposa No hubiera ido A esperarlo Pues el fin del viaje Señalaría el momento De entrar en acción Algo que temía Desde hacía Tres años También el Don Estaría guardándolo En casa Así como los Caporregime Había llegado La hora De que él Michael Corleone Diera las órdenes Y tomara las decisiones Que decidirían Su destino Y el de la familia Cada mañana Cuando Kay Adams Corleone Se levantaba Para alimentar al bebé Veía a mamá Corleone La esposa del Don Salir de la finca En compañía De uno de los guardaespaldas Para regresar Una hora después No tardó en enterarse De que su suegra Iba todas las mañanas A la iglesia Y a la vuelta Muchos días Se detenía En casa de Michael Y Kay Para tomar café Y claro está Para ver a su nidecito Mamá Corleone Siempre preguntaba A Kay Por qué no se decidía Convertirse al catolicismo Ignorando que El hijo de Kay Ya había sido bautizado En la religión protestante Kay aprovechó Una de esas ocasiones Para preguntarle Por qué iba cada día A la iglesia Y si ello era obligatorio Para los católicos Pero si pensase En esa presupuesta Asistencia diaria Obligatoria Era lo que impedía A Kay convertirse La anciana le dijo De ningún modo querida Algunos católicos Acuden a la iglesia Solo el día de Pascua Y el de Navidad Cada uno va Solamente cuando lo desea Kay se echó a reír Y quiso saber ¿Y por qué entonces Usted va todas las mañanas? Voy por mi marido Repuso Mamá Corleón Y señalando hacia abajo Con el dedo Añadió Para que no vaya Al infierno Cada día rezo Por su alma Para que Dios Lo acoge En su gloria La anciana Había pronunciado Estas palabras En tono convencido Y con una astuta sonrisa En los labios Como si en cierto modo Con sus plegarias Trastornara La voluntad De su marido O como si la suya Fuera una causa perdida Y como siempre Que el dono Estaba presente Había en su voz Una cierta falta De respeto Hacia él ¿Y cómo está su marido? Preguntó Kay Él ya no es el mismo De antes Respondió Mamá Corleone Deja que Michael Haga todo el trabajo Y él se limita A ocuparse De su huerto De sus pimientos De sus tomates Como si todavía Fuera un campesino Pero ya sabe Son cosas de la edad Por las mañanas Connie Corleone Solía ir con sus dos hijos A charlar con Kay A esta le caía muy bien Su cuñada Siempre tan vivaz Y alegre Además parecía Tener mucho cariño A Michael Connie le había enseñado A Kay A preparar Algunos platos italianos Que encantaban a su hermano Y a veces Solía traer algo De lo que había cocinado Para que este lo probara Connie siempre le preguntaba A Kay ¿Qué opinaba de Michael? Pero específicamente ¿Qué opinaba Michael De Carlo Su marido? ¿Estaba contento de él? Desde el primer momento Carlo Riz Si había tenido Pequeños problemas Con la familia Pero últimamente Parecía haberse convertido En otro hombre Desempeñaba muy bien Su tarea en el sindicato Pero tenía que trabajar Tantas horas Carlo sentía mucha simpatía Hacia Michael Solía repetir Connie Todo el mundo Sentía simpatía Hacia Michael Así como hacía su padre Michael era el verdadero don Y sería para todos Una gran suerte Que fuera él Quien se ocupara Del negocio De la importación De aceite de oliva De la familia Kay Había observado Que cuando Connie Hablaba de su marido En relación con los Corleone Esperaba ansiosamente Alguna palabra de aprobación Para Carlo Que ella habría tenido Que ser estúpida Para no darse cuenta De la tremenda preocupación De Connie Por saber si Michael Estaba o no satisfecho Con su esposo Una noche habló de ello Con Michael Y mencionó el hecho De que nadie hablaría De Sony Corleone En su presencia Al menos En cierta ocasión Kay trató de expresar Su condolencia Al don y a su esposa Quienes figuraron No haber oído Sus palabras Y otra vez intentó Que Connie Le hablara de Sony Pero tampoco Tuvo éxito La esposa de Sony Sandra Se había trasladado Con sus hijos a Florida Donde residían Los padres de ella La familia Le pasaba una pensión Que le permitía Vivir confortablemente Ya que Sony Apenas se había Dejado patrimonio propio De mala gana Michael le explicó Lo ocurrido a la noche En que habían asesinado A Sony Le dijo a Carlo Que había pegado A su esposa Quien telefonó a Sony Que ciego de ira Había corrido A casa de Connie Por ello Connie Y Carlo Temían Que la familia Les culpan De ser los causantes Indirectos De la muerte De Sony Pero al parecer No era así La prueba estaba En que les había Dado una casa En la finca Y además A Carlo Le había sido confiado Un empleo De responsabilidad En el sindicato Y Carlo Se había convertido En otro hombre Había dejado De beber Y de ir Con mujeres La familia Estaba satisfecha De su trabajo Y de su conducta En los últimos dos años Nadie lo culpaba De lo sucedido ¿Por qué entonces? No lo invitas A cenar Alguna noche Y aprovechas La ocasión Para tranquilizar A tu hermana La pobre Está siempre Tan nerviosa Por lo que pueda Pensar De su marido Dile que se olvide De esas preocupaciones Tontas No puedo hacerlo Kay En nuestra familia No hablamos De esas cosas ¿Quieres que le Transmita Lo que acabas De decirme? Preguntó Kay A Kay le extrañó Que Michael Meditara tanto La respuesta Que para ella Era absolutamente Clara Finalmente Michael dijo No creo Que debas hacerlo Kay No serviría De nada Connie Seguiría Preocupándose Exactamente Igual Es algo Que no tiene Remedio Kay No salía De su asombro Consciente De que Michael Siempre se mostraba Algo frío Con Connie A pesar Del afecto Que ésta Le demostraba Preguntó ¿Acaso culpas A Connie De la muerte De Sonny? Desde luego Que no Es mi hermana Menor Y la quiero Siento pena Por ella Carlos Se ha reformado Pero no es El marido Adecuado Para mi hermana Y ahora No pienses Más en ello De acuerdo A Kay No le gustaba Insistir Y no lo hizo Además Sabía que La Machaconería De nada Servía Con Michael Quien acabaría Mostrando Si pretendía Sonsacarle Una muy desagradable Viredad Por otra parte Kay sabía Que ella era La única persona Del mundo Capaz de doblegar Su voluntad Pero no ignoraba Que si lo hacía Demasiado a menudo Perdería Toda su ascendiente Sobre él Y sus dos Y sus dos años De vida En común La habían hecho Amarle Aún más La amaba Porque siempre Se mostraba Gentil No solo Con ella Sino con Todo el mundo Y nunca Cometía Arbitrariedades Ni siquiera En cosa De poca Importancia Había observado Que ahora Era un hombre Poderoso Y que mucha Gente acudía A su casa Para hablar Con él Y pedirle Favores Contratándole Con deferencia Y respeto Pero una cosa Le había sorprendido Más que cualquier otra Desde el mismo momento En que Michael Regresó de Sicilia Todos los miembros De la familia Habían intentado Convencerlo De que se hiciera Operar El lado izquierdo De la cara La madre de Michael Sobre todo No cesaba En insistir en ello Un domingo Mientras todos Los corleones Estaban comiendo Juntos La anciana Le preguntó a Michael Pareces un gangster De película Hazte operar Si a ti no te importa Hazlo al menos Por tu esposa Será la única forma De que tu nariz Deje de gotear Como si fuera La de un irlandés Borracho El don Desde la cabecera De la mesa Le preguntó a Kay ¿A ti te molesta? Kay negó con la cabeza Entonces el don Dijo a su esposa Michael Ya no está A tu cuidado Lo de su cara No es problema Que nos concierne Ni a ti Ni a mí La anciana No volvió A hablar del asunto No porque temiera A su marido Sino porque habría sido Una falta de respeto Discutir delante De los demás Pero Connie La favorita del don Llegó a la mesa Desde la cocina Donde preparaba La comida dominical Y dijo Pienso que debería De hacerse operar Antes de que le hicieran Era el más guapo De la familia Vamos Mike Di que lo harás Michael distraído Miró a su hermana Parecía como si Verdaderamente No lo hubiera oído Y no respondió Connie Se acercó a su padre Oblígalo a hacerlo ¿Quieres? Rogó al don Al pronunciar Estas palabras Las manos de Connie Descansaban Sobre los hombros De su padre Era la única persona Que podía permitirse Tales familiaridades Con el don El afecto que sentía Por su padre Era conmovedor Don Corleone Acarició Una de las manos De Connie Y dijo Todos tenemos Mucha hambre Trae los espaguetis De la mesa Y luego hablaremos Pero Connie Se volvió Hacia su marido Para pedirle Díselo tú Carlo Dile que sea Que operar Tal vez a ti Te escuche El tono de su voz Hacía suponer Que entre Michael Y Carlo Rizzi Existía una relación Amistosa más íntima Que entre Michael Y cualquier otro De los presentes Carlo Con la tez bronceada Y el cabello Muy bien cortado Y peinado Bebía un sorbo De vino casero Y dijo Nadie puede decirle A Mike Lo que debe de hacer Desde que vivía En la finca Carlo era En efecto Otro hombre Sabía Qué lugar Ocupaba en la familia Y sabía Mantenerse en él En todo aquello Sin embargo Había algo Que Kay no entendía Algo que escapaba Totalmente A su comprensión Como mujer Se daba cuenta De que Connie Trataba deliberadamente De encandilar A su padre Sus mismos Parecían Sinceros Pero no eran Espontáneos En cuanto a Carlos Su respuesta Se le había dictado Su cerebro No su corazón Y Michael Había hecho caso Omiso De los comentarios De ambos A Kay no le preocupaba Que su marido Tuviera el rostro Desfigurado Pero sí Lo de su nariz La cirugía Arreglaría ambas cosas En consecuencia Deseaba que Michael Se hiciera operar Extrañamente Sin embargo Deseaba Al mismo tiempo Que su cara Siguiera siendo deformada Y estaba segura De que el don La comprendía Muy bien Después del nacimiento De su primer hijo Kay oyó sorprendida Que Michael Le preguntaba ¿Quieres que me haga operar? Kay respondió Que sí Y añadió Es por los niños ¿Sabes? Tu hijo hará preguntas Cuando tenga edad Suficiente Para comprender De lo de Bueno ¿Qué pasó con tu cara? En fin Preferiría que eso No ocurriera A mí personalmente No me importa Mike Créeme De acuerdo Dijo Michael Sonriendo Me haré operar La operación Fue un éxito En su mejilla Apenas Y se apreciaba Una leve cicatriz Toda la familia Se alegró Del nuevo aspecto De Michael Y Connie Más que nadie Iba diariamente A ver a Michael Al hospital Llevando con ella A Carlo Cuando Michael Regresó a su casa Su hermano Lo abrazó Y besó cariñosamente En tono de admiración Y dijo Ahora ya vuelves A ser mi hermano Solo el don Permaneció impasible Encogiéndose de hombros Él comentó ¿Y cuál es la diferencia? Kay por su parte Estaba contenta Sabía que Michael Se había hecho operar Contra sus deseos Lo había hecho Porque ella Se lo había pedido Y ella sabía Que ninguna otra persona En el mundo Habría sido capaz De hacerlo actuar En contra de su voluntad La tarde en que Michael Debía regresar a Las Vegas Rocco Lampone Fue a la finca A recoger a Kay Para que ésta Fuera a recibir A su marido Al aeropuerto Siempre lo hacía Cuando éste Llegaba de viaje Sobre todo Porque se sentía Muy sola En aquella especie De fortaleza Le vio bajar Del avión Acompañando de Tom Hagen Y Albert Neri A Kay y el nuevo empleado No le hacía mucha grasa Ya que le recordaba Demasiado a Luca Brasi El rostro de Neri Expresaba la misma Tranquilidad Ferocidad Y de más Que el del fallecido Luca Ahora bajaba Detrás de Michael Y su penetrante Miraba Iba de un lado a otro Intentando descubrir Cualquier movimiento Sospechoso Por parte de quienes Aguardaban la llegada De los viajeros Fue precisamente Neri El primero En advertir la presencia De Kay Y así se lo indicó A Michael Kay corrió A echarse en brazos De su marido Quien le dio Un rápido beso Luego Él Tom Hagen Y Kay Entraron en el auto Conducido por Rocco Lampone Albert Neri Había desaparecido Sin que ella Lo percibiera Neri había subido A otro auto En el que ya Habían dos hombres Que lo persiguieron A llevar A Long Beach Kay no le preguntó A Michael Cómo le había ido A Las Vegas Había estado fuera de lugar Pues antes de casarse Habían acordado Que ella nunca Se mostraría interesada En la marcha De los negocios De Michael Pero cuando éste Le dijo Que tendrían que hablar Largamente con su padre Aquella misma noche Para informarle De su viaje Kay no pudo evitar Un gesto de desencanto Lo siento Dijo Michael Mañana por la noche Iremos a Nueva York A cenar Y a ver algún espectáculo ¿De acuerdo? Le puso una mano Sobre el vientre Ella estaba En su séptimo mes Desembarazo Y añadió Cuando nazca el niño Volverás a encontrarte Muy atada Demoniosos niños En dos años Eres más italiana Que yanqui En tono de reproche Kay replicó Y tú eres más yanqui Que italiano Tu primera noche en casa Después de varios días De ausencia Y tienes que dedicarlas Precisamente a los negocios ¿Te parece bien? Hizo una pausa Y con una sonrisa Añadió ¿Volverás tarde? Antes de medianoche Respondió Mike Si estás cansada No hace falta que me esperes Te esperaré Dijo Kay En la reunión de aquella noche Que estuvo el lugar En la biblioteca De la casa Y no todos estaban Satisfechos con ello La sucesión En el control De una organización Tan vasta como la familia En modo alguno Era hereditaria En cualquier otra familia Unos caporregín poderosos Como sin duda Lo eran Clemenza y Tecio Habrían podido aspirar A convertirse en don O cuanto menos Él habría permitido Formar su propia familia Además Desde el día En que don Corleone Concertó la paz Con las cinco familias El poder de la familia Había declinado La familia Barcini Era ahora Sin disputa La más poderosa Del área de Nueva York Aliada con los Tatalia Ocupaba la posición Que hasta entonces Había permanecido A los Corleone Por otra parte Procuraban minar Cada día más El poder de la familia Introduciéndose En su terreno Y aprovechando El hecho De que estos No reaccionaban Ante ninguna De sus provocaciones A los Barcini Y a los Tatalias Les encantaba La noticia Del retiro del don A Michael Por formidable que fuera Le llevaría Al menos diez años Igualar a su padre En astucia E influencia La familia Corleone Entraba definitivamente En su ocaso En efecto Los Corleones Habían sufrido Algunos reveses Y desgracias Muy serios Freddy había demostrado Ser solo un mandado Aparte de un follador Compulsivo La muerte de Sony Había sido también Un verdadero desastre Sony que era un hombre Con quien había que andarse Con mucho cuidado Había cometido El grave error De enviar a su hermano menor Michael A matar a Solotzo Y al capitán De policía Por supuesto Que el asesinato De los dos hombres Había sido necesario Desde el punto De vista táctico Pero también había resultado A más largo plazo Una tremenda equivocación Entre otras cosas Porque obligó Al don A levantarse De su lecho enfermo Y privó a Michael De dos años De aprendizaje Bajo la tutela De su padre Por lo demás El escoger A un irlandés Para el cargo De conciliar Y había constituido La mayor locura Que el don Había cometido En su vida Ningún irlandés Podía igualar La astucia De un siciliano Así opinaban Todas las familias Que por descontento Sentían más respeto Hacia la alianza Barcini-Tatalia Que hacia los Corleone De Michael Se opinaba Que no tenía La energía de Sony Y si bien supiraba A este en inteligencia Jamás llegaría Desde el ego A igualar A la de su padre En conjunto Se le consideraba Un sucesor mediocre Al que no debía Por qué temerse En exceso Además El si bien el don Era generalmente Admirado Por su habilidad Estadística A la hora De buscar la paz El que no hubiera Vengado a la muerte De Sony Había hecho Que la familia Perdiera buena parte Del respeto Que siempre había inspirado Se consideraba Que la diplomacia De don Corleone Había sido fruto De la debilidad Todo esto Lo sabían Los hombres Que estaban sentados En la biblioteca De la casa Y hasta cabía La posibilidad De que algunos Creyeran Que en efecto Era así Carlos Riz Se apreciaba A Michael Pero no le temía Tanto como había Temido a Sony Clemenza A pesar de que Admiraba la bravura De Michael En el asunto De Zolotzo Y McCloskey No podía evitar Pensar Que era demasiado Suave Para ser don Clemenza Había esperado Que le concedieran Autorización Para formar Su familia Y de ese modo Crear un imperio Propio independiente De los Corleone Pero don Pero don Había dicho Que ello No era posible Y clemenza Respetaba Demasiado Baldón Para atreverse A desobedecerlo A menos Claro está Que la situación Se hiciera Intolerable Teseo De no haber tenido Una fe absoluta En la habilidad De su hijo Para recuperar La posición Perdida De la familia Hagen por su parte Había sido El profesor De Michael Durante los dos Últimos años Y estaba sorprendido De la rapidez Con que su joven Hermanazo Había aprendido Las mil complejidades De los negocios De la familia Era digno Hijo De su padre Clemenza Y Tecio Estaban molestos Con Michael Porque éste Había recortado El poder De su regime Y no había Reorganizado El de Sony La familia Corleone En efecto Solo contaba Con dos divisiones De combate Ambas Menos numerosas Que tiempo atrás Clemenza Y Tecio Consideraban esto Como un suicidio Especialmente Teniendo en cuenta Las continuas Provocaciones De Barsin Y Tatal Que por otra parte Crecían En todos los sentidos Ambos Que por regime Confiaban En que tales Errores Se corrigirían En el curso De la reunión Extraordinaria Convocada Por el Don Michael Empezó Por relatar Su viaje A Las Vegas Y la negativa De Mo Green De aceptar La propuesta Pero le haremos Una oferta Que no podrá Rechazar Sentenció Michael Ninguno De los aquí Presentes Ignora Que la familia Corleone Piensa trasladar Al oeste Su campo De operaciones En Las Vegas Tenemos cuatro Hoteles Casino Pero el traslado No podrá Hacerse De inmediato Necesitamos Tiempo Para arreglar Los detalles Dirigiéndose a Clemenza Prosiguió Tú y Tecio Deben de estar A mi lado Durante un año Sin hacer preguntas Y sin reservas De ninguna clase Transcurridos Los doce meses Ambos pueden Separarse De la familia Corleone Si si lo desean Y formar La suya Por supuesto No es necesario De que les diga Que nuestra amistad No se resentiría Si pensara otra cosa Ello constituiría Un insulto A ustedes Y al respeto Que sienten Hacia mi padre Ahora bien Durante un año Quiero que sigan Mis órdenes Y no se preocupen Se está haciendo Lo necesario Para resolver Ciertos problemas Que en su opinión Son insolubiles Así pues Les ruego Que tengan Un poco De paciencia Pero Si Mo Green Quería hablar Con tu padre Dijo Tecio ¿Por qué no Se lo permitiste? El don siempre Ha logrado Persuadir a todo el mundo Nadie ha sido capaz De resistirse A sus razonamientos Fue el propio don Quien contestó A Tecio Yo ya me retiré Si yo interviniera Michael perdería Respeto Y además Con Mo Green Prefiero no tener Trato alguno Tecio recordó Haber oído decir Que Mo Green Había bufeteado A Fredo Una noche En el hotel De Las Vegas Empezó a comprender Mo Green Era hombre muerto Pensó La familia Corleone No deseaba Persuadirlo ¿Es que la familia Corleone Dejará de operar Por completo En Nueva York? Quiso saber Carlos dice Vamos a vender El negocio De aceite de oliva Si Traspasaremos Todo lo que podamos A Clemenza Y a Tecio Pero no quiero Que te preocupes Por tu empleo Carlos Te criaste en Nevada Por lo que conoces Bien al estado Y a su gente Cuando estemos allá Tú serás Mi brazo derecho Carlos echó Hacia atrás En un sesillón Su rostro reflejaba La satisfacción Que lo embargaba Su momento Estaba a punto Por llegar En un futuro Además Seremos nuestros Seremos nuestros propios Patrones Tal vez antes Contestó Michael Naturalmente Quieto Todo quedará Todo quedará arreglado Antes de irnos A las Vegas Tecio No pareció Muy satisfecho Se dirigió Directamente al Don Arriesgándose a provocar El enfado De Mike Perdóneme padrino Pero pienso Que usted Y Michael Se equivocan En esto De Nevada ¿Cómo pueden pensar En Trifaracha Sin la fuerza De aquí Los No los puede respaldar Las dos cosas Van juntas Cuando se marchen Los Barcini Los Tatalis Serán demasiado fuertes Para nosotros Pete y yo Tendremos problemas Y más tarde Que temprano Bueno Nos van a aplastar Y Barcini No me cae nada bien Yo digo Que la familia Corleone No debe trasladarse A Las Vegas Por debilidad Sino con todo el poder Que ha tenido Bueno En estos últimos años Deberíamos reforzar Nuestro regime Y recuperar Los territorios perdidos Al menos En Staten Island El don Hijo con la cabeza Y repuso Recuerda Que yo fui Quien dio los primeros pasos Para concertar La paz No puedo faltar A mi palabra De Sino Parecía dispuesto A dar el brazo A torcer Todo el mundo Sabe que Barcini No ha dejado De provocar Desde entonces Y además Si Michael Es el nuevo jefe De la familia Que o quien Lo privará De obrar Como crea Necesario Tu palabra En un sentido Absoluto No puede obligarlo Sí En tono áspero Y muy en su papel De jefe Michael interrumpió A Tessio Las cosas Perfectamente Michael Le dirigió Una amistosa sonrisa Jamás he dudado De ti Tessio Y tampoco Dudo ahora Naturalmente Sé que tú Y Pete Poseen una experiencia De la que yo carezco Pero tengo La gran suerte De contar con la ayuda De los valiosos consejos De mi padre Verán que no lo hago De todo mal Todo acabará A nuestra entera satisfacción Se los garantizo La reunión había terminado La gran noticia Era que Clemenza Y Tessio Podrían formar Sus propias familias Tessio controlaría El juego Y los muelles Del Rookling Clemenza El juego De Manhattan Y los contactos De la familia En las carreras De caballo De Long Island Los dos caporregime A pesar de todo No estaban plenamente Satisfechos Algo indefinible Les inquietaba Carlos Rizzi Salió convencido De que el momento En que empezaría A ser tratado Como un verdadero Miembro de la familia Aún no había llegado En la biblioteca Dejó a Aldón A Tom Y a Michael Albert Neri Lo acompañó Fuera de la casa Y Carlos observó Que permanecía de pie Junto a la puerta Mirándolo atravesar La finca En la biblioteca Los tres hombres Se relajaron Como solo pueden hacerlo Quienes llevan años Viviendo juntos En la misma casa En el seno De la misma familia Michael sirvió Una copa de anís Aldón Y un poco de whisky A Tom También se preparó Algo de beber Para sí Pese a que no tenía Por costumbre Tomar licores Tom fue primero En labrar ¿Por qué me estás Dejando al margen De todo Mike? Michael Se mostró sorprendido ¿Por qué tú vas a ser Mi brazo derecho En las vegas Tom? Nos pondremos Dentro de la ley Y tú serás Mi consejero legal ¿Es que hay algo Que esté mal? ¿Hay algún empleo Más importante que ese? Heigen sonrió Y con tristeza Dijo No hablo de eso Escucha Si no de Rocco Lampone Que está organizando Un régimen secreto Sin que me informaras De ello Hablo de Nery Que está a tus órdenes Directas En lugar de estarlo A las mías O a las de los Caporregime A menos Y observo Y observo que Los de su nómina Son un poco Demasiado buenos Para el trabajo A los que se les está Destinando Así que Como que cobra Unos salarios Más elevados De lo normal Acertaste al contratar Al Lampone Michael Está actuando A la perfección No tan perfecto Si le fijaras bien Señaló Michael Sonriendo De todos modos Fue el don Quien fichó Al Lampone Muy bien Convino Tom Y ahora dime Por qué se me deja Al margen Michael miró Fijamente a Tom Y sin el menor Titubeo Contestó No eres un Conciliaria Adecuado Para tiempos de guerra Tom Las cosas tal vez Se pongan difíciles Y estés muy probable Que tengamos que luchar Y no quiero que estés En la línea de fuego Por si acaso ¿Sabes? Hagen se sonrojó Si el don Hubiera dicho lo mismo Lo hubiera aceptado Humildemente Pero quién diablos Será Michael Para emitir un juicio Tan tajante Muy bien Dijo Tom Pero da la casualidad De que opino Igual que Tecio También pienso Que sigues un camino Equivocado El traslado a Las Vegas Se hará por debilidad No por otra cosa Y eso no puede dar Buenos resultados Barsini es como un lobo Y si lanza Dentallada Tras dentallada Las otras familias No correrán ayuda Ninguna Los Corleone Finalmente El don Se decidió hablar Todo esto No es cosa De Michael Tom Él se le emita A seguir mis consejos Es posible Que haya que hacer Cosas de las que No quiero responsabilizarme Ese es mi deseo No el de Michael Yo nunca he pensado Que fueras Un mal consigliere En cambio Si pensaba Que Santino Dios tenga En su gloria Sería un mal don Tenía buen corazón Pero en ocasiones Bueno Mi accidente Demostró Que no era El hombre Adecuado Para dirigir Los asuntos De la familia ¿Y quién Iba a pensar Que Fredo Se convertiría En un lacayo De las mujeres? Así pues Te ruego Que no estés Resentido Michael Michael Cuenta con toda Mi confianza Lo mismo Que tú Por razones Que no debes Saber No tomarás Parte En lo que Puede suceder Pero mira En lo referente Al regime De Lampone Le dije Michael Que te darías Cuenta Eso demuestra Que tengo Fe en ti Michael Se echó a reír Francamente Tom Nunca pensé Que te darías Cuenta Higgins Sabía Que le estaban Dando cova Tal vez Pueda ayudar Balboció Michael Negó con la cabeza Y con voz áspera Dijo Te lo repito Tom Te quedas Al margen Tom Hagen Terminó su whisky Y antes de abandonar La estancia Dirigió un leve Reprocho A Michael Eres casi Tan bueno Como tu padre Le dije Que te falta Una cosa Por aprender ¿Sí? ¿Cuál? Preguntó Michael El cómo Decir No Mike Respondió Hagen Gravemente Michael Asintió Tienes razón Lo recordaré Cuando Hagen Se hubo marchado Michael dijo En tono de broma A su padre Del mismo modo Que me has enseñado Las demás cosas Enséñame a decir Que no a la gente ¿Quieres? El peón fue a sentarse Detrás de la enorme mesa Y se tomó unos segundos Antes de contestar No puedes decir Que no a la persona Que aprecies Al menos Con frecuencia Ese es el secreto Cuando tengas que hacerlo Haz que parezca Que dice sí Aunque lo mejor Es conseguir Que sean ellos mismos Quienes digan Que no Pero eso es algo Que se aprende Con el tiempo De todos modos Yo soy un hombre Chapado a la antigua Mientras tú Perteneces A la nueva generación No me hagas demasiado caso Michael se echó a reír Y exclamó Bien, de acuerdo Sin embargo Te parece bien Que Tom queda al margen ¿No? Efectivamente No debe de mezclarse En esto Creo que ha llegado El momento De que te diga De lo que voy a hacer No es solo En venganza Por lo de Apolonia Y Sony Explicó Michael Es lo único Que cabe hacer Tecio y Tom Tienen razón Acerca de los Barcini ¿Sabes? Don Corleone Asintió con la cabeza Y dijo La venganza Es un plato Que se ve mejor Cuando se sirve frío Sí, concerté la paz Fue porque sabía Que era el único modo De que siguieras con vida Me sorprende Sin embargo Que Barcini Hiciera un nuevo intento Contra ti Tal vez la cosa Se decidió Antes de que se firmara La paz Y él no pudo evitarlo ¿Estás seguro De que el objetivo No era don Tomasino? Eso es lo que querían Aparentar Y la cosa Les hubiera salido Bien hasta El punto De que ni siquiera Tú hubieses sospechado Pero resulta Que salí Con vida Ví huir a Fabrizio Y naturalmente Desde mi regreso He hecho averiguaciones ¿Y qué encontraste? Lo encontré Hace un año Tiene una pizzería en Búfalo Con un nuevo nombre Y un pasaporte Y un carnet de identidad falsos A Fabrizio El pastor Las cosas parecen irle muy bien Bien Siendo así No tiene objeto Seguiré esperando ¿Cuándo empezarás? Quiero guardar A que Kay Ya haya dado a luz Por si algo saliera mal ¿Sabes? Además Para cuando empiece El jaleo Tom tiene que estar En Las Vegas Así quedará Al margen de todo Dejaremos pasar Un año Más o menos ¿Estás preparado Para todo? Preguntó el don Evitando mirar A su hijo Tú no Intervendrás Dijo Michael No tendrás responsabilidad Alguna La responsabilidad Será únicamente mía Ni siquiera te permitiré Ejercer el derecho De Beto Si tratas de hacerlo Abandonaré la familia Y seguiré mi propio camino El don permaneció silencioso Durante unos minutos Sumido en sus pensamientos Luego sacudiendo La cabeza Dijo De acuerdo Tal vez es por eso Por lo que me he retirado Ya he cumplido Mi misión en la vida Mis fuerzas Tanto físicas Como mentales Ya no son como antes Y hay algunos trabajos Que la mayoría De los hombres No pueden llevar a cabo De modo Que haz lo que Tú estimes conveniente Michael En el transcurso De aquel año Kay Adams Corleone Dio a luz Al segundo De sus dos hijos Otro niño El parto No ofreció dificultades Y cuando Kay Regresó a la finca Fue recibida Como una auténtica princesa Connie Corleone Regaló al bebé Unas prendas de seda Muy bonitas Y costosas Confeccionadas en Italia Dirigiéndose a Kay Finalmente le dijo Las encontró Carlo Recogió las mejores Tiendas de Nueva York Pues nada De lo que yo encontré Le gustaba Mientras la dedicaba Una gran sonrisa De agradecimiento Kay pensó que Connie También le contaría La historia a Michael Evidentemente que ella Empezaba a convertirse En una siciliana También durante aquel año Una hemorragia cerebral Acabó con la vida de Nino Su muerte acaparó La primera página De los periódicos Sensacionalistas Porque la película Que había protagonizado Para la productora De Johnny Fontana Había sido estrenada Unas semanas antes Y estaba siendo Un éxito de taquilla Los periódicos Mencionaban El hecho de que Johnny se ocupará De La asistencia De los familiares Y amigos más íntimos Uno de los periódicos Decía Que Johnny Fontana Se culpaba a sí mismo De la muerte de su amigo Por no haberlo obligado A someterse A tratamiento médico Pero el periodista Lo presentaba Como un hombre sensible E inocente Ante una tragedia Que no había podido evitar Johnny Fontana Había convertido A su amigo De la infancia Nino Valentín En una estrella de cine Que más podía esperarse Que hiciese Ningún miembro De la familia Corleone Fue al funeral Celebrado en California Excepción de Fredo Asistieron también Jules Seagal Y Lucy El don hubiera Podido ir Pero sufrió Una leve indisposición Cardíaca Que le tuvo en cama Durante un mes En cambio En cambio envió Una enorme corona De flores Como representante Oficial de la familia También fue Albert Neri Dos días después Del funeral de Nino Moe Green Fue muerto a tiros En el apartamento Hollywoodense De una actriz Que era su amante Albert Neri No volvió a aparecer Por Nueva York Hasta casi un mes Más tarde Se había ido De vacaciones Al Caribe Y cuando se reincorporó A su trabajo Estaba muy bronceado Michael Corleone Le dio la bienvenida Con una sonrisa Y unas palabras De agradecimiento Le dijo también Que a partir de entonces Se le concedía Aparte de lo que ya tenía Los ingresos procedentes De una de las más Bullantes oficinas De apuestas ilegales Situada en el East Side Neri Se sentía contento Y satisfecho De vivir en un mundo En el que un nombre Activo y cumplidor Finalmente Era debidamente Recompensado Michael Corleone Sabía tomar precauciones Contra todas las Aventualidades imaginables Sus planes eran perfectos Y sabía ser paciente Y meticuloso Esperaba disponer De todo un año Para preparar las cosas Pero el destino intervino Y no de forma favorable El tiempo se acortó Debido a un fallo Fue el padrino El gran Don Corleone En una soleada mañana De domingo Mientras las mujeres Estaban en la iglesia Don Vito Corleone Se puso sus ropas De faena Unos pantalones holgados De color gris Una camisa azul Y un viejo sombrero marrón Y se dirigió Al huerto Últimamente El Don había engordado mucho Trabajaba en el huerto Decía Para conservar la salud Pero no conseguía enseñar O engañar a nadie Porque la verdad Era que le gustaba Cultivar sus hortalizas Se sentía trasladado A la infancia En Sicilia 60 años antes A una infancia Sin demores Ni la tristeza Que había supuesto Para él La muerte De su padre Ahora los guisantes Presentaban Unas hermosas Florecillas blancas Y los fuertes Y verdes tallos De los cebollinos Rodeaban la parcera Por completo En un rincón Había un barril Lleno Del mejor fertilizante Estiércol de vaca Y cerca de este Se levantaban Las espalderas De madera Que él mismo Había hecho Con sus propias manos Y por las cuales Subían las tomateras El don Se dispuso A regar el huerto Debía hacerlo Antes de que el sol Calentara más Pues a entonces El agua quemaría Las delicadas hojas De las lechugas El sol era Más importante Que el agua Por esencial Que esta fuese Y si se le combinaba De forma imprudente Podían provocar Una verdadera catástrofe El don Decidió comprobar Si había hormigas En el huerto Si las había Significaba Que las hortalizas Tenían piojos Pues las hormigas Perseguían A estos Para comérselos En tal caso Debería espolvorear Las plantas Con insecticida Había regado En el momento Preciso El sol Empezaba a calentar Y el don Pensó Que había que ser Prudente Y previsor Pero entonces Se dio cuenta De que había Algunas enredaderas Que necesitaban Varas Para dirigirlas Se inclinó Para revisar El trabajo Cuando terminara Con esa hilera Regresaría A la casa De pronto Pareció Que si al sol Se hubiera bajado Unos pocos centímetros De su cabeza El aire Estaba lleno De motilas Doradas El don Vio al hijo Mayor de Michael Cruzar el huerto A la carrera En dirección A él Que estaba Arrodillado Y le pareció Que lo rodeaba Una cegadora Luz amarilla Pero el don No se dejaba Engañar Era demasiado Viejo Para ello Sabía Que detrás De aquella Luz cegadora Estaba la muerte Con un ademán Intentó evitar Que su nieto Se acergara De pronto Sintió Como un fuerte Martillazo Dentro de su pecho Y le faltó El aire Cayó de bruces Al suelo El niño Corrió A llamar A su padre Michael Corleone Y algunos hombres Que estaban En la entrada De la finca Corrieron Hacia el huerto Y encontraron Al don Con las manos Y las rodillas En tierra Haciendo un supremo Esfuerzo Por incorporarse Lo levantaron Lo levantaron Y lo condujeron En la vida Se ahorraron Se ahorraron Antes de que Fontane En una rueda Repara a su hija Y su hija Estaba acompañada De su marido Y de sus hijos Desde Las Vegas Llegaron Lucy Mancini Y Freddy También estaba Tom Hagen Y su familia Y los jefes De las familias De San Francisco Y Los Ángeles Boston Y Cleveland El féretro Lo portaba Rocco Lampone Alberneri Clemenza Tecio Y naturalmente Los hijos del don La finca Y todas sus casas Estaban llenas De coronas Y flores Fuera de la propiedad Esperaban los periodistas Y fotógrafos También había Una camineta En cuyo interior Se sabía Que varios agentes Del FBI Filmaban el acontecimiento Algunos periodistas Que lograron Introducirse A la finca Se encontraron Con varios hombres Que les cerraron El paso Exigiéndoles Que se identificaran Y les mostraran La habitación Y a pesar De que fueron Tratados Con toda cortesía E incluso Les sirvieron Refrescos No se les permitió Entrar en la casa Intentaron hablar Con algunos De los que salían De esta Pero consiguieron Arrancar de nadie Ni una sola sílaba Michael Corrione Pasó la mayor parte Del día En la biblioteca En compañía De Kay Tom Hagen Y Freddy Recibía muchas visitas Pues todos querían Expresarle su condolencia Michael lo recibió A todos Con suma cortesía Aún aquellos Que se le dirigieron A él Llamándolo Padrino O Don Michael Kay fue la única En darse cuenta De que en el rostro De su esposo Aparecía Cada vez Que lo llamaban De cualquiera De esas formas Una leve expresión De disgusto Clemenza Clemenza y Tessio Se unieron Al pequeño grupo De íntimos Y Michael Le sirvió Personalmente Algo de beber Se habló Algo No mucho De negocios Michael les informó Que la finca Y todas sus casas Serían vendidas A una inmobiliaria El beneficio Había pasado Reunió a los que Unió a los que A los que acompañarían El cadáver Hasta el cementerio Detrás de él Iban los caporrejim Seguidos de sus hombres Y luego Toda la gente Humilde A la que el padrino Había ayudado En el curso De su vida El panadero Nazorine La viuda Colombo Y sus hijos E infinidad de personas A las que el don Había mandado Con firmeza Y justicia Estaban presentes Incluso algunos Que habían sido Sus enemigos Pero que ahora Querían rendirle Un tributo Póstumo Michael Lo observaba todo Con una sonrisa hermética El lago cortejo No le impresionaba Pero pensaba Que si podía morir Diciendo Es tan hermosa la vida Se sentiría muy satisfecho Estaba decidido A seguir los pasos De su padre Lucharía por sus hijos Por su familia Por su mundo Pero sus hijos Crecerían en un mundo Diferente Serían médicos Artistas Científicos Gobernadores Presidentes Lo que ellos quisieran Procuraría Que se integraran En la sociedad Pero el padre Poderoso y prudente Procuraría no perder De vista A esa sociedad A la mañana siguiente Los miembros más importantes De la familia Corleone Se reunieron en la finca Fueron recibidos Por Michael Corleone Llenaban casi por completo La espaciosa biblioteca Estaban los dos Capo Regime Clemenza y Tecio Rocco Lampone Con su aire de hombre Razonable y eficiente Carlos Riz Muy tranquilo Como si no le cupiese Duda de cuál era Su lugar Tom Hagen Que había abandonado Su papel Estrictamente legal Para prestar su consurto A la resolución De la crisis Albert Neri Que siempre trataba De permanecer Lo más cerca posible De Michael Encendiéndole el cigarrillo Preparándole las bebidas Etcétera Para demostrar Su inquebrantable lealtad A pesar del reciente Desastre sufrido Por la familia La muerte del don Había sido Una gran desgracia Para todos Con él parecía Haber desaparecido A la mitad del poder De los Corleone Que ahora Aparentemente Al menos Nada podrían hacer Para contrarrestar El creciente poder Representado por la alianza Barcini y Tatalia Los reunidos Se sentían Unánimemente Pesimistas Y esperaban Las palabras de Michael Con impaciencia A sus ojos Este todavía No era el nuevo don No había hecho Casi nada Para merecer Tal posición O título Si el padrino Hubiera vivido Habría podido asegurar La posición de su hijo Que ahora nada Tenía de segura Michael esperó A que Neri Terminara de servir Las bebidas Luego Con voz tranquila Dijo Ante todo Quiero que sepan Que comprendo Lo que sienten Sé que todos Respetaban mucho A mi padre Pero ahora es el momento De que se preocupen De ustedes Y de los suyos Algunos seguramente Ya estarán preguntándose Hasta a qué punto Lo ocurrido Afectará nuestros planes Y la promesa Que les hice Bien Quiero que sepan Una cosa Todo será Según lo previsto La muerte de mi padre No hace variar Las cosas Clemenza sacudió Su imponente cabeza Su pelo tenía El color del acero Y sus facciones Que la grasa En nada favorecía Eran duras Los Barcini Y los Tatalians Nos echarán encima Abiertamente Mike Tendrás que aceptar Las condiciones Que quieran imponerte O luchar Afirmó Todos se dieron cuenta De que Clemenza Al dirigirse a Michael No lo había hecho Con mucho respeto Y menos aún Le había dado El título de don Esperemos a ver Qué pasa Respondió Michael Dejemos que sean ellos Quienes rompan Las hostilidades Con su voz grave Tecio dijo Dirigiéndose a todos A los presentes Ya le han ganado La partida Mike Esta misma mañana Han abierto dos oficinas De apuestas en Brooklyn Me lo ha dicho El capitán Que lleva la lista De protección En la comisaría Dentro de un mes Me temo Que no tendré En Brooklyn Un solo lugar Donde colgar mi sombrero Con expresión pensativa Michael se quedó Mirando fijamente A Tecio ¿Ya has hecho Algo al respecto? Preguntó Al caporrechin Tecio negó Con la cabeza Y afirmó No No, no he querido Crearte más problemas Muy bien Dijo Michael Limítate A esperar Y creo que eso Es todo lo que Por el momento Tengo que decirles A todos Limítense A esperar No respondan En ninguna provocación En unas pocas semanas Para regalar las cosas Para ver por dónde Supleviendo Luego volveremos A reunirnos Y tomaremos Una serie De decisiones Concretas Y definitivas Pretendieron Darse cuenta De la sorpresa De sus interlocutores A quienes Albert Neri Comenzó Con toda cortesía Hacer salir De la estancia Tom Quédate Solamente Van a ser Unos minutos Dijo Michael Hagen Hagen se acercó A la ventana Que daba al jardín Con gesto De pesadrumbre Michael sacudió La cabeza Y repuso No No del todo Necesitaba De otros cuatro meses El don y yo Estábamos trabajando Intensamente En el asunto Pero tengo a mi lado A todos los jueces Y algunos de los miembros Más importantes Del congreso De lo primero Que nos vamos a ocupar Fue de los jueces Naturalmente Las autoridades De Nueva York Las que nos interesan Quiero decir No representaron Problema alguno La familia Corleone Es mucho más fuerte De lo que todos piensan Pero yo esperaba Convertirla En algo de una solidez Absoluta Supongo que ahora Ya sabes Cuáles son mis planes ¿No? No fue difícil Lo que sí me costó Entender Fue por qué Te empeñaste En dejarme al margen Finalmente Me puse a pensar Como un siciliano Y descubrí tus motivos Michael Se echó a reír Y dijo Mi padre aseguró Que lo averiguarías Te necesito aquí Tom Al menos Durante las próximas semanas Será mejor Que llames a Las Vegas Y hables con tu esposa Pídele que tenga Un poco de paciencia ¿De acuerdo? Hagen con expresión Meditabunda Preguntó ¿Cómo crees Que intentarán Ponerse en contacto Contigo? El Don y yo Hablamos de eso Precisamente A través de alguna Persona de mi confianza Barsin intentará Que vaya a verle Por mediación De alguien De quien yo No pueda sospechar Hagen sonrió Y dijo ¿De alguien como yo? Michael le devolvió La sonrisa Y respondió Tú eres irlandés No confiarán en ti Soy germano Americano Replicó Hagen Para ellos Eso es ser irlandés Dijo Michael No acudirán a ti Como tampoco Acudirán a Neri Porque él fue policía Además Ambos están demasiado Cerca de mí No pueden arriesgarse Tanto Rocco Lampone Por el contrario No está lo bastante cerca Tengo la seguridad De que será Clemenza Tecio O tal vez Carlo Apostaré cualquier cosa Que será Carlo Dijo Hagen Ya lo veremos No tardaremos en saberlo Fue durante la mañana siguiente Hagen y Michael Desayunaban Michael fue a la biblioteca A responder una llamada telefónica Y cuando volvió a la cocina Dijo a Hagen riendo Ya está Tengo que bravar cine Dentro de una semana Para concertar un nuevo tratado de paz Ahora que el don ha muerto ¿Quién te telefonó? ¿Quién te estableció el contacto? Ambos sabían Que quienquiera que fuera Que hubiera establecido el contacto Se había convertido en el traidor Michael Esbozó una amarga sonrisa Y dijo Fue Tecio Terminaron de comer en silencio Mientras tomaban su taza de café Hagen comentó Sabes Hubiera jurado Que el traidor sería Carlo O Clemenza Tal vez Pero nunca Tecio Es el mejor de todos Es el más inteligente Replicó Michael Y ha hecho lo que le ha parecido Más acertado Me pone en manos de Barcini Y luego hereda el Imperio y Corleone ¿Cómo se figura que no puedo vencer? Su razonamiento es perfecto Y alguien dejó pasar unos segundos Antes de preguntar ¿Y son exactas Las suposiciones de Tecio? El asunto presenta al menos En apariencia Mal cariz para los Corleone Pero mi padre fue el único Que entendió Que el poder político Y las amistades políticas También valen más Que diez mil regímenes Creo que tengo en mis manos Casi todo el poder político Que tenía mi padre Pero nadie excepto yo lo sabe Dirigió a Hagen Una sonrisa llena de confianza Y añadió Los obligaré a llamarme Don Pero lo de Tecio Aún me entristece ¿Has dudado? Bueno Mejor dicho ¿Has dado tu conformidad Al encuentro con Barcini? Sí Para dentro de siete días En Brooklyn En el territorio de Tecio Suponen que creeré Que allí estaré seguro Michael Volvió a echarse a reír No te confíes Le advirtió Hagen Durante los próximos siete días Ve con mucho cuidado Por primera vez Michael se mostró frío Con Hagen Para darme esa clase de consejos No necesito ningún concilieri Durante la semana anterior Al encuentro entre las familias Corleone y Barcini Michael le demostró a Hagen Cuán cuidadoso sabía ser No abandonó la finca Ni una sola vez Y no recibió a persona alguna Sin que a su lado Estuviera Albert Neri Únicamente surgió Una enojosa complicación El hijo mayor de Connie Y de Carlo Iba a recibir la confirmación Y Kay le pidió a Michael Que fuera el padrino Michael se negó en redondo No suelo suplicarte Muy a menudo Dijo Kay Hazlo por mí Te lo ruego Connie desea tanto Y también Carlo Para ellos es algo Muy importante Por favor Mike Kay advirtió Que su marido Estaba irritado con ella Por lo que pensó Que insistiría En su negatividad Por ello se llevó Una gran sorpresa Cuando Michael le dijo De acuerdo Pero no puedo abandonar La finca Que lo arreglen todo Para que el cura Confirme al niño aquí Voy a abogar lo que sea Si los de la iglesia Ponen problemas Hagen lo va a solucionar Y así el día anterior Al encuentro de la familia Barcini Michael Corleone Actuó como padrino Del hijo de Carlo Y Connie y Risi El muchacho le regaló Un costoso reloj de pulsera Y una cadena de oro Se celebró Una pequeña fiesta En casa de Carlo A la que fueron invitados Busca por Jim Hagen Lampone Y todos los que convivían En la finca Incluida por supuesto Mamá Corleone Connie Estaba tan emocionada Que se pasó la velada Besando a su hermano Y a Gay Y hasta Carlo Risi Se mostró sentimental Aprovechando el menor pretexto Para estrujar la mano De Michael Y llamarlo padrino Todo al estilo italiano En cuanto a Michael Nunca se había mostrado Tan afable Y extrovertido Como aquel día En un momento dado Connie susurró Al oído de Gay Creo que Carlo y Mike Serán muy buenos amigos A partir de hoy Estas cosas Siempre unen a la gente Gay apretó el brazo De su cuñada Y le dijo Sí Me alegro mucho Albert Neri Estaba en su apartamento Situado en el Bronx Muy concentrado En cepillar el uniforme De su época de policía Sacó la placa Y la puso sobre la mesa Para limpiarla La pistolera y el arma Estaban encima de una silla Aquella vieja rutina De limpiar, cepillar Y abrillantar La hizo sentirse Extrañamente feliz En realidad Esa era una de las pocas veces Que se había sentido feliz Desde que su esposa Lo abandonó Casi dos años atrás Se había casado con Rita Cuando esta aún Asistía al instituto Y él era un policía novato Se trataba de una muchacha tímida Morena Y procedía de una familia Chapada a la antigua Sus padres no le permitían Regresar a casa más tarde De las 10 de la noche Neri estaba perdidamente Enamorado de ella De su inocencia De su virtud Y de su belleza Al principio Rita Se sentía fascinada Por su marido Era muy fuerte Y ella se daba cuenta De que la gente Le tenía miedo Tanto por su poderío físico Como por su recto Concepto del deber Claro que le faltaba Diplomacia Si no estaba de acuerdo Con una actitud colectiva O con una opinión individual O bien se callaba O bien expresaba Brutalmente su desacuerdo Su temperamento Era verdaderamente siciliano Y sus ataques de furia Terribles Pero nunca se mostraba Irritado con su esposa En el espacio de 5 años Neri se convirtió En uno de los agentes Más temidos De la fuerza policial De la ciudad de Nueva York Y también en uno De los más honrados Pero tenía su sistema Propio de ser cumplir Con la ley Odiaba a los gamberros Y cuando veía Un grupo de chicos Que reunidos por la noche En alguna esquina Se dedicaban a molestar A la gente que pasaba Entraba decididamente En acción Empleaba contra ellos Extraordinaria fuerza física Una fuerza que ni él mismo Apreciaba En toda su magnitud Una noche En la parte oeste De Central Park Saltó de la autopatrulla Y se encontró Con 6 jóvenes Vestidos con chaquetas De seda negra El compañero de Neri Que conocía muy bien a este Prefirió no intervenir Y permaneció dentro del auto Los 6 chicos Dudos entre los 18 Y los 20 años Habían estado pidiendo Sigarrillos a la gente De forma amenazadora Aunque en realidad Sin hacer daño a nadie También habían estado Molestando a las muchachas Que pasaban Haciéndoles gestos obscenos Neri los obligó A ponerse de cara A la pared que hacía De frontera Entre el Central Park Y la octava avenida Aún no era totalmente De noche Pero Neri llevaba Un arma favorita Una enorme linterna Nunca se molestaba En sacar su pistola No la necesitaba Cuando estaba enojado Su rostro se tornaba Brutalmente amenazador Y esto combinado Con su uniforme Generalmente bastaba Para que los gamberros Acobardaran Si no Usaba su linterna Neri preguntó A uno de los chicos ¿Cómo te llamas? Y al chico Dio su apellido irlandés Márchate de inmediato Le dijo Neri Si vuelvo a verte esta noche Lo pasarás muy mal A una demanda El policía El chico salió corriendo Neri siguió El mismo procedimiento Con los dos siguientes Los dejó marchar Pero el cuarto Dio un apellido italiano Y miró a Neri Con una sonrisa Como si el hecho De diera ciertos derechos Neri No podía ocultar Que era italiano Su acento Lo delataba Miró fijamente Al muchacho Y le preguntó ¿Eres italiano? El chico Confiadamente Y sin dejar de sonreír Contestó que sí Neri le dio Un tremendo golpe En la frente Con la linterna El muchacho Cayó al suelo De rodillas Tenía una brecha En la frente De la que emanaba Sangre en abundancia Pero la herida No era grave Con aspereza Neri le dijo Eres una deshonra Para todos los italianos Hijo de puta Nos das mala fama A todos ¡Levántate! Le propinó Un golpe en el costado No muy fuerte Y añadió Vete inmediatamente A tu casa Que nunca más Vuelva a verte Con esta chaqueta O te prometo Que te millaré Al hospital Y ahora ¡Lárgate! Tienes mucha suerte De que yo no sea Tu padre Neri No permitió El tiempo Con los otros dos Les dio una patada En el trasero Advirtiéndoles Como al primero Que no quería Volver a verlos En la calle Aquella noche En tales ocasiones Corría todo Con tanta rapidez Que no había tiempo De que la gente Se diera cuenta Del incidente Ni tampoco De que alguien Pudiera protestar Por los métodos Empleados Por el policía Neri se subía A la autopatrulla Y su compañero Pisaba el acerelador A fondo Por lo que instantes Después Ya estaba muy lejos Naturalmente En ocasiones Neri se encontraba Con alguien Que le plantaba cara Bien con los puños Bien con un cuchillo En tales casos Oponente U oponentes Podían considerarse Dignos de lástima Con terrible ferocidad Neri los golpeaba Sin miramientos Y luego Los subía A la autopatrulla Arrestados Bajo la acusación De haber agredido Un policía Y lo normal Era que la vista Del caso Tuviera que esperar Hasta que los desgraciados Mes en dados De alta En el hospital Un día Transfirieron a Neri Al distrito Donde se levantaba El edificio De las Naciones Unidas Por haber faltado El respeto Del sargento Que era su superior directo Pronto se dio cuenta De que la gente De las Naciones Unidas Aprovechaban su inmunidad Diplomática Para aparcar Donde les venía en gana Sin preocuparse Por las ordenanzas Neri se quejó Con sus superiores Pero le dijeron Que hiciera De la vista gorda Una noche Sin embargo Neri se encontró Con lo que Una calle lateral Estaba completamente bloqueada Por los automóviles De los funcionarios De la organización institucional Era más de medianoche Por lo que Neri sacó De la autopatrulla Su enorme linterna Y empezó a romper Los parabrisas De aquellos automóviles No fue nada fácil Ni aún para diplomáticos De alta categoría Hacer reparar Los parabrisas En pocos días En la comisaría Empezaron a llover Las protestas Había que acabar Con aquel vandalismo Clamaban los perjudicados La ruptura De parabrisas Continuó Durante varios días Hasta que alguien Descubrió Que aquello Era obra De Albert Neri Que fue destinado A Harlem Poco después Un domingo Neri y su esposa Fueron a visitar A la hermana De él Que era viuda Y vivía en Brooklyn Albert Neri Sentía por su hermana Un exagerado Afecto protector Común por los demás Y a todos los sicilianos Y la visitaba Aproximadamente Cada dos meses Para asegurarse De que se encontraba bien La hermana Era mucho mayor Que él Y tenía un hijo De 20 años Thomas Que debido tal vez A la falta del padre Constituía para su madre Una verdadera fuente De problemas El chico No iba Con buenas compañías En cierta ocasión Y gracias a la intervención De Neri Thomas consiguió Librarse De una acusación De hurto No obstante El policía Le advirtió A su sobrino Oye Tommy Si vuelves A hacer llorar A mi hermana Tú y yo Nos veremos Las caras El tono No había sido Realmente amenazador Pues Neri Le había hablado Más como tío Que como policía Pero el chico A pesar de ser El muchacho más duro Del vecindario Se sintió impresionado Por la advertencia Cuando aquel domingo Albert y Rita Llegaron a casa De la hermana De él Tommy aún dormía Pues el día anterior Había regresado Muy tarde Por la noche Su madre Fue a despertarlo Y le dijo Que se vistiera Para sentarse a la mesa Con sus tíos Y ella Albert y Rita Oyeron claramente A través de la puerta Semiabierta Del dormitorio Que el chico Le espetaba Con voz áspera A su madre Que se vaya a la mierda Déjame dormir Así pues Tuvieron que comer Sin Tommy Neri preguntó A su hermana Cómo se portaba El muchacho Y ella respondió Que no del todo mal Cuando Neri Y su esposa Estaban a punto De marcharse Tommy se levantó Sin apenas saludar Se metió a la cocina Y desde allí gritó Oye mamá Prepárame algo de comer La madre Con voz chillona Replicó Haberte sentado A la mesa Con nosotros No pienso Volver a cocinar La desagradable cena Seguramente Se había producido Mil veces Pero ese día Tommy debido A tal vez A que todavía Estaba medio dormido Cometió una equivocación A la mierda Tú y tus regañadientes Comer en otra parte Entonces Nada más pronunciar Esas palabras Tommy se arrepintió De haberlo hecho Su tío Al Se le echó encima Como un gato Sobre un ratón No por aquel insulto A su hermana En concreto Sino porque pensó Que escenas como esa Debían de repetirse A diario Tommy nunca se había atrevido A hablar así Delante de la hermana De su madre Pero una distracción La tiene a cualquiera Y Tommy Para su desgracia Aquel domingo La tuvo Ante la mirada Aterrorizada De las dos mujeres Al Neri Propinó a su sobrino Una tremenda paliza Al principio El joven Trató de defenderse Pero al ver La inutilidad De sus intentos Suplicó a su tío Que dejara de golpearlo Sus labios Estaban hinchados Y sangrantes Neri golpeó La cabeza Del muchacho Contra la pared Y luego le dio Una serie De puñetazos En el estómago Haciéndolo caer Al suelo Entonces Se dedicó A golpear La cara de Tommy Dijo A las dos mujeres Que esperaran Y obligó al sobrino A acompañarlo A su automóvil Entonces Le dijo Si me entero De que vas vuelto A hablarle a mi hermana De ese modo Te voy a dar una paliza Tal que de esta tarde Te parecerán caricias Quiero que te reformes Ahora suba a tu casa Y di a mi esposa Que le estoy esperando Dos meses después Una noche En la que Al Neri A causa de su trabajo Llegó tarde a casa Se encontró Con que su esposa Lo había abandonado Se había llevado Toda su ropa Y había regresado A casa de sus padres Según informó El padre de Rita Ella le tenía miedo Y no quería vivir Con él A causa de su temperamento Irascible Al no lo comprendía Nunca había pegado A su esposa Nunca la había amenazado Siquiera Siempre se había mostrado Amable y respetuoso Pero estaba tan aturdido Que decidió dejar pasar Unos días Antes de ir a casa De sus suegros A hablar con ella Por desgracia A la noche siguiente Mientras se efectuó A sus servicios Se metió en dificultades Su auto respondió A una llamada relacionada Con un homicidio Cometido en Harlem Al llegar al lugar De los hechos Neri saltó del auto Antes de que éste Se hubiera detenido Como de costumbre Era pasada la medianoche Y Neri llevaba Su enorme linterna Gran número de personas Apiñaban delante Del portal de una casa Una mujer negra Le explicó Ahí dentro Hay un hombre Que está matando A una muchacha Neri entró en la casa En la planta baja Al final del pasillo Se veía una puerta abierta Y la policía Y la policía Huyó unos quejidos Lastimeros Con la linterna En la mano Atravesó el pasillo Y cruzó el umbral De la puerta Estuvo a punto De tropezar Con dos cuerpos Tendidos en el suelo Uno era de una mujer negra De unos 25 años Al otro de una chica Negra también Que debía tener Unos 12 años Ambas sangraban Abundantemente A causa de múltiples Cuchilladas Y el autor De las mismas Estaba a punto Un poco más dentro Agazapado En un rincón Neri lo conocía Bien Se trataba De Wax Baines Conocido rufián Drogadicto Y matón La mano Con la que sostenía El ensagrentado Cuchillo Le temblaba Y sus ojos Indicaban Que se hallaba Bago los efectos De los narcóticos Neri lo había arrestado Dos semanas atrás Por haber agredido En plena calle A una de sus mujeres Baines Le había dicho No se meta No es asunto suyo Y el compañero De Neri Se habían invitado A murmurar Que si los negros Querían matárselos Unos a los otros Mejor para todos Pero Neri Había insistido En llevarse a Baines A la comisaría Aunque sabía Que su empeño Sería inútil Baines Fue puesto en libertad Bajo fianza A la mañana siguiente A Neri Nunca le había gustado Los negros Y después De que le destinaran A Harlem Les gustaba Todavía menos Los que no se drogaban Se emborrachaban Mientras sus mujeres Tenían que trabajar O ganar dinero Vendiendo su cuerpo Por ello Nada tuvo de extraño Que aquel nuevo delito De Baines Lo sacara de sus casillas Lo peor de todo Era la visión Del ensangrentado cuerpo De la chiquilla Fríamente Neri decidió Que Baines No iría a la comisaría Lo malo era Que en la evidencia Había entrado Varias personas Inquilinos Del mismo inmueble Además de su compañero Neri Le ordenó a Baines Suelta el cuchillo Estás arrestado Baines Él Se echó a reír Si quieres arrestarme Dijo Tendrás que usar tu arma Y mientras Abalanzaba sobre Neri Empuñando el cuchillo Añadió O tal vez Prefieras esto Neri se murió Con extraordinaria rapidez Para que su compañero No tuviera tiempo De sacar el arma Evidentemente El negro Intentaba clavarle el cuchillo Pero los excelentes reflejos Del policía Le permitieron asir La muñeca de su agresor Con la mano izquierda Al mismo tiempo Su mano derecha Con la que empuñaba La linterna Golpeó en la cara Al negro Que cayó de rodillas Al suelo Como si estuviera borracho Su mano había soltado El cuchillo Estaba indefenso Por ello El segundo golpe De Neri Era totalmente innecesario Como se demostró Posteriormente En el juicio Según declaraciones De los testigos presenciales Entre ellos Su compañero De servicio Con la linterna Neri descargó Un tremendo golpe Contra la cabeza De Baines Tan fuerte Que el cristal De aquella Se rompió Y si el tubo Metálico No se partió En dos Fue porque Las pilas Lo impidieron Según uno De los aterrorizados Testigos Un negro Que vivía En el edificio Y que declaró Contra Neri Este dijo Tienes la cabeza Dura eh Negro Pero resultó Que no era Lo bastante dura Dos horas más tarde En el Harlem Hospital Baines Moriría Albert Neri Fue el único En sorprenderse Cuando le acusaron De haber abusado De su fuerza Fue suspendido De su empleo Y llevado a juicio El jurado Le culpó De homicidio No premeditado Y lo sentenció A una pena De uno a diez años Pero estaba tan furioso Y era tan grande Su odio Contra la sociedad Que la sentencia Que no lo afectó En absoluto Él Albert Neri Un criminal Atreverse a enviarlo A la cárcel Por haber matado Aquella bestia A los jueces No parecía preocuparles Mucho Aquellas dos negras En las que Baines había Cuchillado Y desfigurado Y eso que todavía Se hallaban En el hospital No temía A la cárcel Estaba convencido De que tenía En cuenta Que había sido policía Y sobre todo La clase de delito Que había cometido Lo tratarían bien Algunos de sus compañeros Del cuerpo de policía Incluso le habían asegurado Que hablarían Con sus amigos Influyentes Solo su suegro Un inteligente italiano Que tenía una pescadería En el Bronx Sabía que un hombre Como Albert Neri No sobreviviría Un año en prisión Si no lo mataba En otro presidiario Sería él Quien acabaría Con la vida de alguien Y debido a un sentimiento De culpabilidad Motivado por el hecho De que su hija Hubiera abandonado A un buen marido Como Albert El suegro de Neri Pidió a la familia Corrione Que intercediera En favor de su yerno Creía tener de hecho A solicitar su intervención Pues Por algo pagaba Puntualmente su cuota A uno de los representantes De la familia Y además Regalaba al don El pescado mejor Y más fresco La familia Corrione Sabía quién era Albert Neri Su fama de policía Duro y honrado Era legendaria Tenía reputación De hombre Con el que había Que andar con cuidado Pues era capaz De inspirar temor Por sí mismo Independientemente De su uniforme Y de su pistola La familia Corrione Siempre estaba interesada En hombres así El que fuese policía No importaba mucho Eran muchos Los que habían comenzado A andar por el sendero Equivocado Lo importante era Que finalmente Descubrieran Su verdadera vocación Fue Peter Cremenza Con su fino olfato Para descubrir A los hombres de Valía Quien habló De Neri Con Tom Hagen Hagen Estudió la copa Del expediente Oficial de Neri Y escuchó a Cremenza No lo sé Tal vez se trate Del nuevo Luca Brassi ¿No? Comentó Hagen Cremenza sintió Energéticamente A pesar de su gordura El que por el gym No tenía El rostro bonachón Típico de los obesos Sí Opino lo mismo que tú Mike debe de Preocuparse Personalmente Del asunto Antes de que Albert Neri Fuera trasladado Desde el calabozo De los juzgados A la cárcel Se le informó Al juez De que Se había reconsiderado El caso Debido a una serie De nuevos datos Y testimonios Aportados por oficiales De policía De alto rango La sentencia Fue suspendida Y Albert Neri Quedó en libertad Neri no tenía Un pelo de tonto Y tampoco su suegro El primero Supo lo que había sucedido Y en prueba de agradecimiento Consintió En divorciarse De Rita Luego se trasladó A Long Beach Para dar las gracias A su benefactor Naturalmente Su visita había sido Preparada con antelación Michael Lo recibió En la biblioteca Neri comenzó A expresar Ceremoniosamente Su agradecimiento Y quedó sorprendido Al ver lo bien Que Michael Parecía aceptar Sus palabras No podía permitir Que le hicieran eso A un siciliano Sabes Dijo Michael Deberían haberle Dado una Condecoración Pero lo único Que preocupa A los políticos Son los grupos de presión Francamente Si no hubiera estado seguro De que iban a hacerle Una marranada Le aseguro Que no habría movido Un dedo De su favor Uno de mis hombres Habló con su hermana Y éste le explicó Que usted Siempre se había preocupado De ella y de su hijo Evitando que el joven Se descarriera Su suegro asegura Que es usted El mejor hombre Del mundo Y eso es raro De encontrar Con muy buen criterio Michael no mencionó Que Neri había sido Abandonado Por su esposa Estuvieron charlando Durante un rato Neri siempre había sido Un hombre taciturno Pero con Michael Corleone No pudo evitar Hablar por los codos Y aunque Michael Solo tenía 5 años Más que él El ex policía Se comportó Como si la diferencia Fuera mucho mayor Y Michael Tuviera edad suficiente Para ser su padre Finalmente Michael expuso Sacarlo de la cárcel Para luego dejarlo Desamparado No tendría sentido Puedo proporcionarle Un trabajo Tengo intereses En Las Vegas Y pienso que un hombre De su experiencia Sería ideal Para el puesto De encargado De la seguridad De un hotel Y suponiendo Que usted Tenga intención De montar algún negocio Puedo conseguir Que los bancos Le presten dinero Con toda clase De facilidades Neri Se sentía tan agradecido Que no sabía Cómo demostrarlo Orgullosamente Declinó La oferta De Michael Y dijo La sentencia Ha sido suspendida Sí Pero debo permanecer Bajo la jurisdicción Del tribunal Michael Replicó En tono áspero Esos detalles Carecen de importancia Puedo arreglarlo Olvídese De la sentencia Y del tribunal También puedo hacer Limpiar la hoja amarilla Para que los bancos No encuentren Nada desfavorable La hoja amarilla Era un registro Policíaco De los delitos De sangre Cometidos Por cualquier persona Dicha hoja Se entregaba Al juez Cuando éste Consideraba La clase De pena Imponer A un criminal Convicto Neri Había estado En el cuerpo De policía El tiempo Suficiente Para observar Que En ciertos casos La sentencia Contra un delincuente Era inesperadamente Benigna Porque la policía Había entregado Al juez Una hoja amarilla Sorprendentemente Limpia Por ello No le pareció Descabellado Que Michael Pudiera hacer Limpiar la suya Lo que sí Le sorprendió En cambio Fue que se ofreciera Hacerlo Si necesito Su ayuda Se la pediré Y se lo prometo Dijo Neri Bien Bien Contestó Michael Cuando su interlocutor Consultó el reloj De pulsera Neri pensó Que era una forma De hacerle saber Que debería marcharse En consecuencia Se levantó Pero se llevó Una nueva sorpresa Es la hora de comer Dijo Michael Me gustaría Que compartiera Nuestra mesa Mi padre Desea conocerlo Podemos ir andando Hasta su casa Mi madre Habrá preparado Pimientos fritos Huevos Y salchichas Una comida Típicamente siciliana Para recordar Una tarde tan agradable Como la que pasó Con los Corleone Albert Neri Tuvo que remontarse A los días De su infancia Anteriores A la muerte De sus padres Ocurrida Cuando él solo Contaba con 15 años Don Corleone Se mostró Muy amable Y pareció encantado Cuando supo Que los padres De Neri Habían nacido En un pueblo Situado A escasos kilómetros De Corleone La charla Fue muy agradable La comida Deliciosa Y el vino Rojo Y fuerte Neri pensó Que aquellos Eran hombres Como él Con sus mismos Gustos E ideas En su compañía No se sentía extraño Su mundo estaba Entre aquellas personas Claro que él No era más Que un invitado Pero sabía Que podría quedarse Con ellos Permanentemente Que podría vivir Y ser feliz En su mundo En el mundo De los Corleone Michael y el don Lo acompañaron Hasta su automóvil El don Le estrechó la mano Y dijo Me gusta su manera De ser Albert He estado preparando A mi hijo Michael Para que lleve El negocio De aceite De oliva Pues me estoy Haciendo viejo Y pretendo Retirarme Pero un día Me dijo Que quería intervenir En favor de usted Que quería resolver Su problema Yo le contesté Que se limitara Al negocio Del aceite Pero él Insistió Me dijo Que se trataba De un siciliano A quien habían Hecho una jugada Muy sucia Y fue tanta Su insistencia Que llegué A interesarme En el asunto Le digo esto Para que sepa Que mi hijo Tenía razón Ahora que lo Conozco Neri Me alegro De haber intervenido Así pues Si podemos Hacer algo más Por usted No dudo En pedirlo ¿Comprende? Mi familia Y yo Estamos a su servicio Al recordar La amabilidad Del don Neri Deseó Que el gran hombre Estuviera todavía vivo Para que pudiera Ser testigo Del servicio O que él Albert Neri Iba a prestar A la familia Aquel día Tardó menos De tres días En tomar una decisión Se dio cuenta De que a los corleones Les interesaba Tenerlo a su servicio Pero también De algo más De que las familias Estaban en favor De lo que la sociedad Había condenado Y castigado La familia corleone Le tenía un buen concepto La sociedad En cambio Comprendió Que sería más fácil En el mundo de los corleone Que en el mundo exterior Y comprendió Asimismo Que la familia corleone Era dentro de sus límites Las más poderosas De la sociedad Visitó nuevamente A Michael Y puso sus cartas Sobre la mesa No quería trabajar Para la familia En Las Vegas Pero estaba dispuesto A hacerlo en Nueva York Cuando juró Lealtad a la familia Se dio cuenta De que Michael Se emocionaba No fue difícil Llegar a un acuerdo Pero Michael Insistió en que Neri se tomara Primero unas vacaciones En Miami En el hotel Que poselía La familia La cual Correría Con todos los gastos Además A fin de que tuviera Dinero suficiente Para divertirse Se le adelantaría El salario De un mes Durante su estancia En Miami Neri entró en contacto Por primera vez En su vida Con un mundo De lujo Y abundancia Los empleados Del hotel Lo trataban A cuerpo De Rey Ah Usted es amigo De la familia Corleone ¿No? Le decían Allí no le dieron Una pequeña Y mal ventilada Veteación Que era lo que Neri estaba acostumbrado Sino una de las mejores Suites Y el encargado Del nightclub Del hotel Le concertó citas Con algunas bellas Muchachas A lo que Tampoco estaba Acostumbrado Cuando Neri Regresó A Nueva York Su concepto De la vida En general Había sufrido Un cambio Importante Lo destinaron Al regime De clemenza Y Pete Lo sometió Disimuladamente A una serie De pruebas Siempre era conveniente Tomar ciertas Precursiones Después de todo Neri había sido Policía Pero su ferocidad Natural Consiguió Superar cualquier Posible Escrúpulo Que podía haber Sentido Por el hecho De encontrarse Al lado No había transcurrido Un año Cuando ya Neri Había vertido Sangre Por cuenta De los corleones Nunca podría Volverse atrás Clemenza No hacía más Que alabarlo Aseguraba Que él era El nuevo Luca Brasi Incluso llegó A afirmar Que sería mejor Que Luca Se sentió Orgulloso Y no se le podía Reprochar Al fin Y a la postre Era él Quien lo había Descubierto Físicamente Neri Era una maravilla Sus reflejos Y la coordinación De sus movimientos Eran letales Que podía haber sido Un nuevo Joe DiMaggio Clemenza se dio cuenta De que no se trataba De un hombre A quien él pudiera controlar De modo que fue puesto A las órdenes directas De Michael Corleone Con Tom Hagen Como indispensable intermediario Era un especial Y como tal Cobraba un salario Muy alto Pero no tenía Medios propios De vida Saltaba a la vista Que sentía Un enorme respeto Hacia Michael Corleone Un día Tom Hagen Le dijo a Michael Bromeando Bien Ya tienes A tu Luca Michael Ascindió Al ver Neri Le sería fiel Hasta la muerte Y lo sabía Sin sombra De duda Porque había aprendido De su padre En cierta ocasión Mientras aprendía Y se instruían Los secretos de negocio Al lado del don Le preguntó a este ¿Por qué motivo Decidiste Bueno Apoyar a un tipo Como Luca Brasi Era un verdadero animal En este mundo Hay hombres Que están pidiendo A gritos Que los maten Respondió el don Supongo que Te habrás dado cuenta De ello Les gusta jugar Se pelean Con cualquiera Si les abullen El parachoque Del automóvil Ofenden Y humillan A personas Cuya fuerza Desconocen He visto Un hombre Un loco Provocar A un grupo De tipos Peligrosos Sin la menor Posibilidad De vencer Son gente Que anda Por el mundo Gritando Mátenme Y siempre Encuentran A alguien Dispuestos A complacerlos Todos los días Veemos acerca De ello En los periódicos Esas personas Naturalmente Se dañan A sí mismas Pero perjudican También a los demás Luca Brasi Era un hombre De estos Pero tan extraordinario Que durante mucho tiempo Nadie consiguió Matarlo La mayoría De estos tipos Deben tener Cuidado Pero un Brasi Es un arma Un arma Poderosa Que conviene Utilizar Especialmente Si tenemos En cuenta Que no teme A la muerte A pesar De que la Busca Todo consiste En procurar Convertirse En la única Persona Del mundo A la que No estaría Dispuesto A matar Conseguido A esto El Luca Brasi De turno Es tuyo El don Le había dado Una lección Magistral Con el tiempo Michael La aprovecharía Para hacer de Neri Su Luca Brasi Y ahora Finalmente Albert Neri Solo en su apartamento Del Bronx Estaba a punto De volver a ponerse Su uniforme De policía Lo cepilló Con esmero Luego Abrillantaría La placa También Tendría Que limpiar La visera De la gorra Y los pesados Zapatos Negros Neri Se sentía A gusto Aquel mismo día Dos lujosos Automóviles Se aparcaron En el sendero De entrada En la alafinca Uno de los dos Coautos Llevaría A Connie Corleone Y a su madre A su marido Y a sus dos hijos Al aeropuerto La familia Risi Iba de vacaciones A Las Vegas Antes de trasladarse Definitivamente A dicha ciudad Michael Así se lo había ordenado A Carlo Haciendo caso omiso A la protesta De Connie Michael no se había molestado En explicar que quería Que todos se marcharan De la finca Antes del encuentro Entre los Corleone Y los Barcini En realidad La reunión Era del máximo secreto Los únicos Que estaban enterados De ella Eran los capos De la familia El otro automóvil Era para que Y sus hijos Que iban a New Hampshire A visitar a los Adams Michael tendría Que quedarse en la finca Sus asuntos No le permitían Salir de viaje La noche anterior Michael había ordenado Que le transmitiesen A Carlo Risi Que lo necesitaría Durante unos días En la finca Y que después Podría reunirse Con su esposa Y sus hijos Trató de hablar Por teléfono Con su hermano Pero le dijeron Que había ido A la ciudad Ahora intentaba verlo Pero Michael Carlo estaba enterado Pero solo Seguidamente Carlos salió Por supuesto De la ciudad De la ciudad Y dijo Mike sabe muy bien Lo que hace Rocco Lampone Aceptó en silencio El reproche Carlos se despidió De él Y regresó A su casa Algo se estaba Cosiendo Pero fuera lo que fuese Rocco lo ignoraba Michael De pie junto a la ventana De su despacho Miraba a Carlo Pasear por la finca Hagen le sirvió Una copa de coñac Que Michael Le agradeció En silencio Y dijo Debes moverte Mike Ha llegado la hora Preferiría No tener que hacerlo Ojalá mi padre Hubiera durado Un poco más No te preocupes Todo va a salir bien Lo animó Hagen Si yo no me di cuenta Piensa que los demás Tampoco no habrán Olido nada Lo planeaste Todo a la perfección Michael Se apartó De la ventana Los planes En buena medida Los realizó mi padre Nunca imaginé Que fuera tan listo Tú sí Como él No había dos Respondió Hagen Pero tú lo has hecho Muy bien En realidad No podías hacerlo mejor Y significa Que eres un buen sucesor Esperemos a ver Qué sucede ¿Quieres? Ya llegaron Tessio y Clemenza Hagen asintió Michael terminó su copa Y añadió Dile a Clemenza Que venga a verme Quiero darle Las instrucciones Personalmente A Tessio No quiero verlo Dile únicamente Que dentro de media hora Estaré listo Para acompañarlo A ver a Barcini Luego los dos hombres Guardó esta Junto a la pared Del enorme horno En posición vertical Luego echó un vistazo A una empanada Que se estaba cociendo Y observó Que el queso Ya había empezado A derretirse Cuando volvió El mostrador Una parte De la cual Daba una ventana Lo que permitía Servir a los que Pasaban por la calle Se encontró Frente a un hombre Joven Y de aspecto Rudo Que le dijo Deme una pizza El encargado Tomó una pala De madera Y sacó Del horno Una de las pizzas Entre tanto El cliente En lugar de esperar En la calle Había entrado En el establecimiento Que estaba Completamente vacío El encargado Puso la pizza En un plato de papel Y se la dio Tendida al cliente Pero este En vez de sacar dinero Para abonar su importe Lo miró fijamente Y dijo Me han contado Que llevo usted Un tatuaje muy grande En el pecho Por encima de su camisa Veo la parte superior ¿Por qué no me deja Ver el resto? El encargado De la pizzería Se echó a temblar Vamos Desabróchate la camisa Insistió el cliente No llevo ningún tatuaje Repuso el otro Con fuerte acento siciliano Quien lo lleva Es el hombre Que hace el turno De noche Al cliente Soltó una sonora Y sin extra carcajada Vamos Desabróchate la camisa El encargado Empezó a retroceder En un intento De huir Por detrás del horno Pero el cliente Desde el otro lado Del mostrador La apuntó con una pistola E hizo fuego La bala Le dio en el pecho Y lo arrojó Contra la pared del horno Un nuevo disparo Lo hizo caer al suelo El cliente Se acercó al hombre Y le desabrochó la camisa Tenía el pecho Tenía el pecho cubierto De sangre Pero el tatuaje Con los dos amantes El marido Y el cuchillo Era todavía visible El caído Levantó una mano Con esfuerzo En un desesperado Intento de protegerse Mientras el otro Le ofrecía Las siguientes palabras Fabrizio Michael Corleone Suficiente Rocco subió a su auto Y salió de la finca Cruzó la carretera elevada De Jones Beach La misma en la que Sonny Corleone Había sido asesinado Y se dirigió A la estación de ferrocarril De Wangtang Aparcó Otro auto Con dos hombres En su interior Le estaban aguardando Se dirigieron Hacia un motel Situado a diez minutos De allí Y al llegar Penetraron en el jardín Del mismo Rocco Lampone Ordenó a sus dos hombres Que permanecieran Dentro del auto Y él fue Hasta uno De los pequeños búngalos Con un fuerte puntapié Abrió la puerta Y entró Philip Tatalia De setenta años Estaba de pie Desnudo Como había llegado al mundo Junto a una cama En la que lo esperaba Atendida una muchacha El cabello de Philip Era blanco Y su grueso cuerpo Parecía más fofo De lo que en realidad era Rocco le disparó Cuatro veces Todas al estómago Luego regresó Corriendo al automóvil Que partió a toda velocidad En dirección A la estación de Wangtang Allí Rocco subió A su propio vehículo Y regresó a la finca Fue a hablar un momento Con Michael Corleone Y luego volvió A montar guardia En la verga de entrada Albert Neri Solo en su apartamento Terminó de limpiar Su uniforme lentamente Y después se puso Los pantalones La camisa La corbata La chaqueta La gorra Y la pistolera Cuando fue suspendido De su empleo Como policía Neri tuvo que entregar Su arma Aunque no la habían Hecho entregar Todo lo demás Pero Clemenza Le había proporcionado Una pistola De 38 Como las que utilizaba La policía A la que le había borrado El número de serie La desmontó La engrasó Volvió a montarla Y comprobó Su funcionamiento Seguidamente Se quitó Se quitó El abrigo Abrió la bolsa De papel Y se colocó La gorra En la esquina De la calle 5 Con la quinta avenida Neri se apeó Y echó a andar Por la avenida Volver a vestir El uniforme Le producía Una extraña sensación Como así también El de algún modo Estuviese patrullando Por las calles Como lo había hecho Tantas veces Aquella hora Había mucha gente Siguió caminando Hasta llegar Al Rockefeller Center Cerca de la catedral De San Patricio Neri divisió Donde entonces El coche que se buscaba Era una limusina Y estaba aparcada Completamente sola En una zona prohibida Neri aminoró La marcha Era demasiado pronto Se detuvo Para escribir algo En su libreta Y luego Siguió andando Había llegado Junto al vehículo Con su porra Golpeó suavemente Al guardabarros De este Y el conductor Lo miró sorprendido Neri señaló La señal de prohibición E indicó al conductor Que se alejara de allí Neri avanzó Un poco más Hasta colocarse Frente a la ventanilla Abierta del conductor Este era un sujeto De aspecto canallesco Uno de esos tipos A los que tanto Le gustaba romperles La cabeza En tono deliberadamente Insultante Neri dijo Bien muchacho ¿Qué prefieres ¿Mueverte o que te pegue Una patada en el culo? Impasible El conductor contestó Si eso le hace feliz Póngame una multa Ya lárgate De inmediato Masculló Neri ¿O te haré salir del auto Y te romperé la nariz? El conductor sacó Un billete de 10 dólares Que intentó meter En el bolsillo De Neri Este retrocedió Un paso E hizo demanda Al conductor De que saliera Del automóvil Déjame ver Tu permiso De conducir Exigió Neri Había tenido La esperanza De que conseguiría Que el conductor Se fuera A dar una vuelta A la manzana Pero eso Ya era imposible Con el rabillo Del ojo Vi a tres individuos Bajos y corpulentos Bajar por la escalera Del edificio plaza En dirección A la calle Eran Barcini Y sus dos guardaespaldas Que se disponían A ir a la entrevista Concertada Con Michael Uno de los guardaespaldas Se adelantó Para ver Qué ocurría Con el auto De Barcini El guardaespaldas Le preguntó Al chofer ¿Qué pasa? El conductor Respondió ásperamente Espero que me pongan Una multa No te preocupes Este tipo Debe de ser Nuevo en la comisaría En ese momento Barcini llegó En compañía De su otro guardaespaldas ¿Qué diablos ocurre? Preguntó Neri terminó De escribir Y devolvió Al conductor Su carnet De conducir Luego se metió El talonario En el bolsillo Y al volver A sacar la mano Este empuñaba La pistola Disparó Tres veces Contra Barcini A quien alcanzó En el pecho Antes de que los otros Tres hombres Podrían reaccionar Para entonces Neri ya se había perdido Entre la multitud Rápidamente llegó Hasta donde había dejado El auto Cerca de Chelsea Park Neri que había tirado La gorra Y se había puesto Al abrigo Se trasladó A otro auto Que estaba esperándolo En el primer automóvil Había dejado la pistola Y el uniforme Y se encargarían De deshacerse De ambas cosas Una hora más tarde Sano y salvo Tessie estaba guardando En la cocina De la casa del don Bebiendo una taza De café Cuando Tom Hagen Se acercó a él Y le dijo Michael ya está preparado Será mejor que llames A Barcini Y le digas Que se ponga en camino Tessie se levantó Y se acercó Al teléfono Marcó el número De la oficina De Barcini En Nueva York Y dijo Bien Salimos para Brooklyn Inmediato Después de colgar Tessie se volvió Hagen Y sonriendo Le dijo Espero que esta noche Mike llegue A un acuerdo Ventajoso Para nosotros Con expresión seria Hagen contestó Sí Estoy seguro De que sí lo hará Salieron de la cocina En dirección A la casa de Michael En la puerta Uno de los guardaespas Los detuvo Y dijo El jefe dice Que irá en otro auto Y que partan sin él Tessie narco las cejas Y dijo a Hagen Oye No puedo hacer eso Voy a echar a perder Todos los planes En ese momento Se acercaron Tres guardaespaldas Hagen le dijo A Tessie Suavemente Yo tampoco puedo ir Sal Al Caporre Jim Le bastó una fracción De segundo Para comprenderlo todo Y lo aceptó Tuvo un momento De debilidad Pero no tardó En recuperarse Carlos Rizzi Que esperaba todavía El momento De entrevistarse Con Michael Se puso nervioso Al ver tantas idas Y venidas Algo importante Se estaba conociendo Pensó Y parecía Que le querían Dejar al margen Impaciente Llamó por teléfono A su cuñado Recogió la llamada A uno de los guardianes Que fue a buscar a Michael Y regresó momentos después Con el mensaje Que de este No tardaría en ocuparse De él Carlos llamó Una vez más A su amante Y dijo Que al fin Estaba seguro De que podría Llevarla a cenar Aunque tal vez Un poco tarde Y le prometió Que pasaría En la noche juntos Michael había dicho Que lo llamaría pronto Y la entrevista Por larga que fuera No duraría más De una o dos horas Luego Unos 40 minutos después Podría llegar Y la entrevista Y la entrevista Añadió Que no se preocupara Que no faltaría Su palabra Cuando hubo colgado Carlo decidió Vestirse adecuadamente Para no tener Que perder tiempo Después Acababa de ponerse La camisa Cuando llamaron A la puerta Pensó Que Mike Seguramente Lo había telefoneado Y al encontrar La línea ocupada Había mandado A buscarlo Carlo abrió Y sintió Que las piernas Se negaban A sostenerle Frente a él Tenía Michael Corleone Y en su cara Vio la muerte Aquella muerte Que tantas veces Había visto En sus sueños Detrás de Michael Estaban Hagen Y Rocco Lampone Su aspecto Era grave Como si fuera El funeral De un amigo Los tres hombres Entraron en la casa Y Carlo Les condujo Hasta la sala De estar Repuesto del susto Pensó Que se había dejado Llevar por los nervios Pero Las palabras De Michael Volvieron a intranquilizarlo Aún más Que antes Tienes que pagar Por Santino Carlo Dijo su cuñado Carlo lo miró Sin responder Como si no entendiera De qué hablaba Hagen y Lampones Habían situado De espaldas A una pared De la habitación Lejos Los otros dos Que quedaron Frente a frente Tú serviste En bandeja Sonia La gente De Barcini Continuó Michael Con voz carente De emoción Es que Barcini Te hizo creer Que la comedia Que interpretaste Con mi hermana Engañaría A un Corleone Carlo Rizzi Con voz temblorosa Sin dignidad Y sin sombra De orgullo Gritó Más Nada Que Michael Soy inocente Lo juro por mis hijos No me hagas esto Mike Por favor Barcini Su culpabilidad Su culpabilidad Estaba más Que probada La respuesta Era obvia Michael No acababa De confiar Plenamente En sí mismo Todavía temía Ser injusto Aún le preocupaba La posibilidad De equivocarse Por ello Para tranquilizarse Quiero que permanezcas Ahí Coni Coni Recibirá una Asignación Periódica Eso es todo Pero no insistas En que eres Inocente Porque eso Insulta Mi inteligencia Y me molesta Bastante Dime ¿Quién te lo propuso? Tatalia O Barcini Carlo Rizzi En su angustiosa Esperanza De conservar La vida Y aliviado Por saber Que no lo matarían Murmuró Fue Barcini Bien Dijo Michael Con voz apenas audible Ahora quiero que te marches Hay un auto Esperándote Para llevarte Al aeropuerto Carlo salió El primero Seguido muy de cerca Por los otros Tres hombres Ya era la noche Pero la finca Estaba intensamente Iluminada Como de costumbre Un auto se acercaba Y Carlo se dio cuenta De que no era el suyo No pudo reconocer Al conductor Ni tampoco A la persona Que estaba sentada En el asiento trasero Lampón abrió La puerta delantera Y con un gesto Indicó a Carlo Que entrara Voy a llamar A tu esposa Y le diré Que vas para allá Dijo Michael Carlo entró En el automóvil Su camisa de sede Estaba empapada De sudor El auto Se puso en marcha Dirigiéndose rápidamente Hacia la entrada De la finca Carlo empezó A volver la cabeza Para ver si conocía Al hombre Que iba sentado detrás Pero en ese momento Clemenza Con el mismo cuidado Con el que una niña Podría un lazo En la cabeza De una muñeca Pasó una cuerda Alrededor del cuello De Carlo Risi Y apretó con fuerza La cuerda Mordía la piel Del poderoso cuello De Risi Que buscaba Desesperadamente Un poco de aire De pronto El interior del auto Se llenó De un desagradable olor La proximidad La proximidad De la muerte Hizo que Carlo Perdiera el control De los esfínteres Seguro De que el trabajo Estaba hecho Se metió la cuerda En el bolsillo Y después Se arrellanó En su asiento Mirando el cuerpo Sin vida De Carlo Que había caído Contra la puerta Después de unos momentos Clemenza Bajó el cristal De la ventanilla Para que entrara Un poco de aire Fresco y puro La victoria De la familia Corleone Fue completa En apenas 24 horas Clemenza y Lampone Castigaron a los dos Que habían infiltrado En sus dominios En las de la familia Corleone Neri se convirtió En jefe Del regime De Tessia Los corredores De apuestas De Barcinis Fueron puestos Fuera de circulación Dos de los miembros Más importantes De la familia De este Murieron acribillados A balazos Mientras se lavaban Los dientes Después de cenar En un restaurante Italiano De la calle Mulberry Un conocido Corredor de apuestas Fue asesinado Cuando regresaba A su casa Después de salir Del hipódromo Dos de los más Grandes usureros De los muelles Desaparecieron Para ser encontrados Meses más tarde En las ciénagas De Nueva Jersey Con este único Y salvaje ataque Michael Corleone Consiguió el respeto De todo el mundo Y devolvió a los Corleone La primicia Entre las familias De Nueva York Fue respetado No solo por su Brillantes tácticas Sino también Por algunos De los más importantes Capo Regime De los Barcini Y los Tatalia Que pasaron de inmediato A su fando Lo único que empañó Aquella plazante victoria Que de histeria De Connie Corleone Connie Y su madre Regresaron a casa En avión En cuanto se enteraron De que Carlo Había muerto Los niños Se quedaron en Las Vegas Connie dominó Su dolor Hasta que el auto Hubo entrado en la finca Luego sin que su madre Pudiera impedirlo Corrió a casa de Michael Y una vez dentro Se encontró delante De su hermano Y de Kay Esta se dirigió A ella Para consolarla Y darle un abrazo fraternal Pero se detuvo Cuando vio que Connie Empezaba a gritar insultos A su esposo Eres un hijo de puta Posiveró Connie Tú mataste a mi marido Esperaste a que nuestro padre Muriera Y luego cuando tuviste El camino libre Lo mataste Siempre lo consideraste Culpable de lo que le ocurrió A Sony Pero ni por un instante Pensaste en mí Nunca lo hiciste ¿Qué voy a hacer ahora? Dímelo Connie estaba llorando A lágrima viva Dos de los guardaespaldas De Michael Se habían colocado Detrás de ella Esperando órdenes A su jefe Pero este Se limitó A permanecer impasible A la espera De que su hermana Se calmara Estás muy nerviosa Connie Dijo Kay Eso que afirmas No es verdad Connie Se había recuperado De su ataque de histeria Con infinito rencor En la voz Miró a Kay Y masculló ¿Por qué piensas Que tu marido Se mostraba tan frío Conmigo? ¿Por qué crees Que quiso que Carlo Viniera a vivir A la finca? Hacía mucho tiempo Que había decidido Matarlo Pero mientras vivió Mi padre No se atrevió a hacerlo Él no lo hubiera permitido Y Michael lo sabía Por eso decidió esperar Y luego Para que no sospecháramos Aceptó ser el padrino De nuestro hijo No tienes corazón ¿Crees que lo conoces? ¿Sabes a cuántos hombres Ha matado además de Carlo? Lee los periódicos Y te enterarás Barcini Tatalia Mi hermano los mató Otra vez volví A perder el control De sí misma Trató de escupir A la cara de Michael Pero no tenía saliva Llévenla a su casa Y que él vea A un médico Dijo Michael Los dos guardaespaldas Hacieron a Connie Por los brazos E hicieron lo que Su jefe les decía Que ella aún No había salido De esa sombra Estaba horrorizada ¿Por qué dijo Esas cosas Michael? Preguntó ¿Qué es lo que le hace A creer Esas barbaridades? Está histérica Kay Lo miró a los ojos Dime que no es cierto Michael Michael con expresión De cansancio Respondió No, claro que no es cierto Créeme Nunca se había mostrado Tan convincente Lo dijo mirando A su esposa Directamente a los ojos Ella no podía dudar De la palabra de Michael Del hombre En quien confiaba Ciegamente Kay le dirigió Una sonrisa melancólica Y se echó En sus brazos Esperando que La besara Luego Dijo Creo que necesitaremos Un trago Fue a la cocina Buscar hielo Desde allí Oyó abrirse la puerta Y al salir Vio a Clemenza Neri Y Rocco Lampone Acompañados De los guardaespaldas Su marido Estaba casi De espaldas A ella Pero Kay se movió Un poco Lo justo Para verlo De perfil Entonces Clemenza Se dirigió A Michael Llamándolo Don Corleone Kay vio Que Michael Recibió el homenaje De aquellos hombres Y se acordó De las estatuas De los emperadores Romanos Quienes por derecho Divino Eran dueños De la vida Y de la muerte De sus súbditos Tenía una mano En la cadera El perfil De su cara Hablaba De un poder frío Y orgulloso Y su cuerpo Descansaba Sobre uno De sus pies Que quedaba Un poco más Atrás Que el otro Los caporrejim Estaban de pie Frente a él En ese momento Kay comprendió Que todo lo que Connie había dicho Era cierto Regresó nuevamente A la cocina Y una vez allí Empezó a llorar Estaban de pie Estaban de pie Estaban de pie Gracias.